Muy buenas tardes, Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Veis? Hola, Álvaro. Muy buenas tardes, Manel. Hola. Bienvenidos. Es un río para Álvaro y para mí es un placer que estéis aquí con nosotros y muchísimas gracias para aceptar como esta invitación, ya que en Barcelona ya es tarde, ¿no? Y seguro que es, digo, como no es un memorero de aquí, se ha sumado todo el cansancio del día, ¿no? Pero realmente es un placer tenerlos aquí, sobre todo en esta versión del Diplomado, que es la tercera edición, que es la primera en línea, la tercera en total, pero que de una cierta forma quiere festejar como, hemos querido con Álvaro festejar ese tercer cumpleaños invitando toda una serie de arquitectos que nos han dejado mucho y con el cual hemos compartido el tema de la vivienda colectiva, ¿no? En la maestría, como profesores, como compañeros. Por lo tanto, realmente estamos muy contentos, ¿no, Álvaro? Qué gusto, qué gusto saludarlos a todos. Gracias. Bienvenidos a Nelly Rosa. Hemos casi unos nueve años de no vernos, yo creo, ¿no? Tal vez ya no me recuerdan. Sí, hombre, la cara se ha mejorado perfecto. Claro que sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo va Barcelona? Anel, contesta, contesta. Bueno, no, hombre, la situación post-Covid está siendo difícil, difícil. Pero, bueno, nosotros pasamos unos años difíciles, hemos pasado ahora también unos años buenos, y estamos, pues, bueno, pues con trabajo que aún nos viene de los años, digamos, estos que han sido buenos, pero ahora parece que las cosas se están como ralentizando de nuevo, ¿no? Es como ir de crisis en crisis y... Pero, bueno, estamos acostumbrados ya, ¿no? Yo creo que es ya una parte ya de nuestra profesión. Adaptarse, ¿no? Exacto. Sí, sí. Hoy, Graciano, en la Confe y Álvaro solo explicaremos uno de los proyectos nuevos que hemos hecho estos años, pero estamos construyendo otros que, bueno, algunos se ha acabado, pero se acaba de acabar ahora mismo, y los otros están en marcha y estamos muy contentos. Si seguís a Manel en Instagram, los va poniendo por allí, que está muy bien. Es una forma de ir viendo, pero... Que se mueve adentro de los espacios. Ah, historia, sí. No, 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 y en sus fotos de Instagram se van viendo. Esos no los explicaremos hoy porque son de oficinas y en hotel y unas cosas, pero así vendremos otra vez. Qué bien. A explicar otra cosa, ¿vale? Bueno, yo aprovecho para presentar a Bailo Rull a la arquitectura, antes de daros la palabra para empezar esta clase que yo creo que personalmente voy a disfrutar muchísimo. Entonces, Manel Bailo Esteve y Rosa Rull Beltrán son arquitectos formados en el ETSAB de Barcelona. A la finalización de sus estudios fundan Bailo Rull, que combina desde su inicio la actividad profesional con la investigación y la docencia. Actualmente, Manel Bailo es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la University of Virginia y Rosa Rull es profesora asociada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, de la Universidad Politécnica de Cataluña. La producción de la actividad profesional no ha parado desde su inicio, desde el año 1992, y se han realizado proyectos y obras que han sido bien valoradas dentro del entorno arquitectónico. La arquitectura propuesta no ha tenido nunca un enfoque comercial ni estilístico, sino un intenso deseo de evolucionar en el planteo del proyecto desde la gestión del conocimiento de los diversos campos, que siempre rodean la necesidad de construir nuevos espacios. Hay una necesidad de establecer vínculos con el territorio, con sus condicionantes físicos, con su pasado y con su futuro, así como con el ciudadano y los grupos que lo habitan. Es el laboratorio donde se desarrollan líneas de pensamiento que quieren ser transversales a los proyectos y que, en alguna ocasión, se convierten en charlas, artículos y docencia. A la vez, el gran respeto que se profesa a los objetos construidos permite que estas líneas de pensamiento encuentren el desarrollo formal y material necesario para ser construidos. Es el taller un mundo manual, una aproximación a la tecnología contemporánea, tanto global como local, que permite la materialización individualizada de cada uno de los proyectos. Los proyectos realizados como arquitectos responden a esta dualidad y que se complementa. La construcción de una hipótesis teórica mediante sistemas constructivos contemporáneos. Una respuesta pequeña y concreta a diversas cuestiones que sobrevuelan las mesas de pensamiento arquitectónico. Una investigación empírica y particular de cómo debería ir evolucionando la arquitectura. Durante estos años hemos trabajado alrededor de la construcción de la arquitectura en relación al territorio geográfico y cultural que le rodea. De su especial atención al ciudadano como usuario funcional, cultural y sensorial de la arquitectura. Y de cómo la obra construida pasa a convertirse en paisaje urbano para el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, bienvenidos a esta conferencia en el Diplomado. Os doy las gracias por participar y os dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Cargiano. Yo también dejaré la palabra a Rosa. Estaré aquí, digamos, acompañando y estaré abierto también a las preguntas. Pero Rosa va, digamos, a estar dando. Yo creo que si en algún momento ella quiere que intervenga, intervengo. Y si en algún momento es necesario que haga alguna apuntación, también lo haré. Pero yo así también tomo notas y también voy a aprender, seguro. Rosa, por favor. Sí. Chicos, me tenéis que recordar que yo uso siempre el Meet en el Zoom donde está compartir pantalla. Abajo, abajo. Hay una partida con un botón verde. Compartir pantalla, ya lo veo. Ya está, ya está. Sí, sí. Perdonad, ¿eh? Es que siempre está en otro sitio, ¿vale? Bueno. Espera, pongo pantalla completa. Aquí está, ¿vale? Sí. Bueno. Vamos a ver. Hola. Bueno, no hace falta ya que dé las gracias a este interesante laboratorio que tenéis vosotros aquí de investigación de la vivienda colectiva contemporánea, ¿no? El Bicoco, ¿no? Que suena además también, ¿vale? Aquí en Guadalajara. Gracias por invitarnos. Graciano, Álvaro, bueno, tal como ha dicho Graciano, tanto Manel como yo hemos tenido esta suerte de poder compartir nuestro tiempo entre nosotros y luego en el despacho profesional, pero también en la docencia, ¿no? Lo cual hace que las inquietudes que tenemos sobre los temas, pues mira, vayan, no sean solo las que genera un despacho profesional, sino también las que genera la docencia, ¿no? Que siempre requiere como un esfuerzo y un compartir con la cantidad ya de alumnos que hemos tenido a lo largo de los años. Compartimos juntos el taller de proyectos del Máster Laboratorio del siglo XXI de la vivienda, ¿no? Que es donde conocimos tanto Álvaro como a Graciano, ¿vale? Hace tantísimos años y creo que este año, ¿no? Habéis invitado fundamentalmente mucha gente de este Máster, ¿no? Hacer las clases conferencias, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece fantástico. Fuimos profesores de este taller siete años, Manel, siete años, ¿vale? Y, bueno, fueron unas experiencias buenísimas. También tengo que decir que el mejor año es el que conocimos, los conocimos a ellos, ¿vale? A Graciano, que, bueno, sí, bueno, era un gran curso, un gran curso, ¿vale? Bueno, nosotros, ¿por qué ponemos estas fotos al principio? En realidad, hoy le pusimos de título Anclajes, luego explicaremos por qué, ¿vale? Porque, aprovechando que vuestro tema es habitar, ¿no? Y su relación con el medio urbano o rural, ¿no? O sea, el habitar, cómo se habita, ¿no? Y los entornos que hacen, ¿no? Luego explicamos por qué le hemos puesto este título a la conferencia, pero en realidad poníamos esta carátula de entrada, ¿no? Solamente como para esta cosa, ¿no? Es decir, nosotros cuando la vivienda que hemos heredado, que hemos heredado cuando hemos empezado a pensar en arquitectura, la vivienda que hemos heredado era una vivienda que tenía muy clara la diferencia entre lo que era el espacio privado, de dentro de la vivienda, ¿no? Donde se hacían una serie de funciones, y luego había el espacio público, que era completamente diferenciado, era otro mundo y se hacían otro tipo de funciones, ¿vale? Nadie se le ocurría, ¿no? Como mezclar estas funciones, ¿no? Estaba muy claro, estaba muy claro lo que era el interior, lo que era el interior, el exterior. Esto no siempre había sido así, en la historia de la arquitectura hay otras historias de la vivienda, ¿no? Pero sí que es verdad que después de la Revolución Industrial, como las ciudades tuvieron que crecer tan rápido, y se hicieron unos edificios súper rápido para acoger todo el incremento de población que tenían las ciudades, ¿vale? Se hicieron, lo que se dice textualmente, cuatro paredes, a pesar de que en unos inicios había más ambiciones, ¿no? Si se miran, por ejemplo, proyectos de la Bauhaus para intentar conservar muchas cosas que se traían del campo, ¿no? La gente que venía a vivir en las ciudades, pero luego, esto no es verdad, ¿no? Y se convirtió en cuatro paredes. Cuatro paredes que acogían solo como las actividades esenciales, ¿no? Que tenía que acoger una vivienda. Lo mismo pasaba en el mundo suburbano, ¿no? En el mundo rural, ¿no? Que había las urbanizaciones, ¿no? Que se empezaron a hacer esas parcelas, ¿no? Con... Rodeadas de vallas, ¿no? Generando un espacio tan individual, ¿no? Para las casitas que se hacía la gente, ¿no? También, podríamos decir, en vez de entre cuatro paredes, pues entre cuatro vallas, ¿no? Obligados a vivir allí entre cuatro vallas, ¿no? Y sin trazado de ciudad, sin trazado de espacio público que te relacionaran, ¿no? Más o menos, ¿no? En cambio, ¿no? Estas fotos, ¿no? Que salen en una época que Barcelona... Después de una gran inversión que había hecho Barcelona en espacio público, ¿vale? Pues hay un fotógrafo, que es este fotógrafo, Xavier Rivas, que nosotros tuvimos durante un tiempo una pequeña relación con él, que es antropólogo y fotógrafo, pues hizo una serie de fotos, ¿no? Donde ya se detectaban, ¿no? Como, no sé, eran una crítica estas fotos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos mirar la de abajo a la derecha pequeñita, ¿no? Pues esta foto donde se ve un espacio vacío en un polígono, ¿no? Donde hay una gente que está realizando unas actividades que seguramente, ¿no? Antiguamente hubieran realizado en la plaza de su pueblo o en un jardín comunitario o unas actividades de socialización que haría en otros sitios, ¿no? Con lo cual, que venga a hacerlas a este polígono quiere decir que es que faltan este tipo de espacios, ¿no? O igual que la de arriba, ¿no? Esta mesita de picnic, ¿no? Situada en una ladera. O hablan de esto, ¿no? O la de en medio, ¿no? Donde seguramente se ve un espacio público a lo lejos y una persona en primer plano no estando en aquel espacio. Seguramente porque hay una crítica, ¿no? A la falta de domesticidad que hay en el espacio público o a que, por ejemplo, entre las cuatro paredes hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y tendrían que saltar al exterior. Bueno, una gran... Se empieza a dar, ¿no? Yo creo que a partir de, no sé, de una época, ¿no? Sobre todo aquí que se había invertido mucho en este espacio público también. O sea, ya se había invertido en el espacio público y aún así había esta queja, ¿no? Sobre la falta de habitabilidad del espacio público. La foto principal la ponemos aquí porque es más cómica, ¿no? Se ve una familia que ha ido a la playa, seguramente, ¿no? Y que como en la playa no ha encontrado ni el toldo o el lugar donde poderse poner cómodamente, ¿no? A comer, prefieren estar en su furgoneta frigorífica, ¿no? Que es una alternativa a su casa, ¿no? Que tienen aquí trasladada, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? En realidad, ¿no? Toda esta crítica, ¿no? Digamos, que además va apoyada un poco por el origen. Mire, hace poco lo que quería decir habitar, ¿no? Y es curioso porque en el origen habitar tiene que ver con algo repetitivo. Habitar etimológicamente quiere decir algo que hacemos frecuentemente, todo el rato. O sea, lo común, lo que hacemos todo el rato. Hay una frecuencia. No es algo de paso. No es algo que hagamos a veces. Es algo que hacemos siempre, ¿no? Con lo cual, esa misma palabra ya la diferenciaba mucho. Habitar no es lo mismo que vivir, ¿no? Habitar solo se refiere, ¿no? Y por eso de ahí la vivienda solo se refiere a esas cosas que hacemos repetidamente como comer, como dormir, como descansar, cuidar la familia, etcétera, etcétera. En cambio, otras cosas, ¿no? Otras cosas que podríamos decir que son vivir, ¿no? Pues no lo incluía la vivienda, ¿no? Esto ponía aquí de referencia unas viviendas de una colonia industrial también por lo mismo, ¿no? Porque imaginamos, ¿no? Si habéis visto alguna vez una vivienda de una colonia industrial, pues es lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Son las cuatro paredes donde aquí se agrupaban, ¿no? Todos los trabajadores que estaban en la colonia y había, pues ya te imaginas que abrías la puerta y solo había eso, ¿no? Lo esencial, ¿no? Las actividades de una vivienda esencial. Siempre pongo esta imagen porque ponemos esta imagen que da un salto, ¿no? Que da un salto y ya plantea como todas estas deslocalizaciones de las funciones, ¿no? Que es la famosa película esta de Life Aquatic, ¿no? Donde en este barquito, ¿no? Que es el Vela Fonte, ¿no? Bueno, hay una serie de gente que vive aquí, ¿no? Y vive aquí todos los días y vive aquí en estas habitaciones tan cerraditas cuando quiere dormir o comer, pero algunas veces, ¿no? Se montan en un submarino para ir bajo tierra o se suben al helicóptero o incluso, que aquí nunca sale dibujado, pero hay un globo, ¿no? Un globo maravilloso que, si quieren tener una conversación muy privada, sueltan el globo y se van, mire, estoy aquí en este dibujito, ¿no? Sueltan el globo y se separan del barco para tener una cierta privacidad o a veces paran, ¿no? En algunas playas a las cuales asisten una vez al año, ¿no? Porque suceden fenómenos fantásticos como esta luminescencia de las playas, ¿no? Es totalmente lo contrario, ¿no? Podría representar la vivienda de un nomadismo total, ¿no? Donde la cosa, la vivienda ya no está contenida en un edificio, sino que se desperdiga por el territorio, ¿no? Es totalmente lo contrario. Pero el mundo en el que vivimos seguramente está evolucionando desde un lado como de este tan fijo, tan vivienda cerrada, actividades como controladas y esenciales a esta nueva forma de vivir entre el interior y el exterior, etcétera. Nos damos cuenta de que igualmente, ¿no? En estas secciones se deslocaliza la vivienda, pero al final las habitaciones siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, la habitación, la cocina, tal, siguen siendo lugares cerrados, ¿no? Dentro de esta no vivienda, ¿no? Lo que está claro es que el mundo está cambiando, los habitantes están cambiando, la gente, ¿no? Cambia de maneras de vida, la gente cambia de pensamiento, ¿no? Ahora la gente está más preocupada por la sostenibilidad, la gente se vuelve más social y, sin embargo, ¿no? En las ciudades, ¿no? Que están creciendo, siguen creciendo sin parar, sin parar, sin parar. No sé cómo está en vuestro país, pero aquí sabemos que, pues mira, si en 1950 el 50% de la población vivía en ciudades y el 50% vivía en el campo, se supone que en el 2050, que faltan solo 30 años, el 90% de la gente vivirá en ciudades y solo un 10% vivirá en el mundo rural, ¿vale? Con lo cual, las ciudades que van creciendo se van construyendo con edificios que no vemos que incorporen todos estos cambios, ¿no? Sobre lo que vemos que son los modos de vivir, el ciudadano, el pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros, para nosotros, no solo en vivienda, ya explicaremos también de referencia algunos proyectos que no son de vivienda, pero no solo en vivienda, muchas veces, ¿no? El kit de la cuestión, el kit de la cuestión sobre esta, no sé, esta ampliación de la vida no en un entorno totalmente cerrado y controlado, sino entre el interior y el exterior, esta vida en la ciudad, ¿no? O en el territorio, ¿no? El kit de la cuestión está en los límites, ¿vale? Está en los límites, en el límite entre lo que es algo más privado, más interior y lo que es el exterior o más público, a veces, o también privado, depende, ¿no? En ese punto, en esa línea, en esta intersección, creemos que ahí está, ahí está como el kit de la cuestión. Nosotros le hemos llamado anclajes a la conferencia porque anclajes para nosotros representa eso, ese límite que en vez de ser una línea clásica de aquí empieza una cosa y acaba la otra, se convierte más en un espacio de transición. Y digo espacio por decir, porque a veces es un espacio muy bien delimitado, a veces no es nada, es una, no está también delimitado y es una extensión no diferenciada entre el interior y el exterior o a veces, pero siempre está pensado, ¿no? A veces es colectivo y funcional, a veces es privado, a veces es ligero, a veces es pesado, a veces es muy etéreo, como en este caso, ¿no? Que es algo meramente cultural. Esto, esto, aquí hay una profesora en composición muy interesante que se llama Marta Llorente en Barcelona que hace un curso, bueno, ella es experta en el espacio arquitectónico en la literatura, ¿vale? Bueno, en la literatura y en la historia y en este caso explica esto tan bonito que es entender, esto es un barranco que hay en Castellón, ¿vale? Que aquí, imaginaros que en esta pared hay unas cuevas prehistóricas, ¿vale? O sea, de los primeros sitios donde vivía la gente, ¿no? Y en estas cuevas que hay por aquí con vistas al barranco, ¿vale? Hay estas pinturas, ¿vale? Donde se veían unos arqueros, ¿no? Y unas manadas de animales, ¿no? Y está clarísimo que esto, estas pinturas que muchas veces, bueno, se ha quedado como que eran manifestaciones artísticas, ¿no? En este caso, claro, se sabe que era una clase de caza. Es una clase de caza. Es una clase de caza que te imaginas aquí la gente viviendo en su cueva, ¿no? Pudiendo ver cómo los animales iban pasando por este barranco, tú veías a la vez a los animales, o sea, ese exterior que representaba como esos animales pasando por el barranco y alguien, ¿no? Alguien, un instructor, ¿no? Estaba dibujando en la pared cómo tenías que cazarlos, ¿no? A esos mismos animales. Con lo cual, aunque fuera solo un tema cultural, ¿no? Se marcaba ya una relación muy clara entre el interior y el exterior, ¿no? O sea, esas paredes que dibujaban algo que estaba fuera, ¿no? Y que nos iba a servir para aprender, ¿no? Bueno, nosotros en nuestros proyectos y por eso digo el espacio este de los anclajes, ¿no? No solo en arquitectura de vivienda, siempre ha sido, es que ha sido fundamental, es que incluso este proyecto que veis aquí que es de hace muchísimos años, no sé cómo decirlo, incluso había habido una temporada que no estaba tan segura, ¿no? De las cosas que podía aportar este proyecto, ¿no? Pero últimamente, porque incluso hubo una época, ¿no, Manel? Que alguien nos había dicho, uf, qué antiguos que sois, ¿no? Que trabajáis con el lugar y te parecía como si trabajar con el lugar fuera una cosa antigua y te daba como hasta vergüenza, ¿no? Decías, qué vergüenza, ¿no? Pero ahora no tengo ninguna vergüenza, o sea, estoy muy orgullosa de lo que hemos trabajado con el lugar porque nunca ha sido de una forma pintoresca, ¿no? Nunca ha sido para encajar algo, una volumetría, nunca ha sido compositivo el trabajar con el lugar, ¿no? Siempre ha sido tratando de entender esa relación, esas escalas entre una cosa y la otra, esas relaciones, ¿eh? Y en este caso, que era una guardería muy pequeñita, un edificio de 150 metros, que era esta pieza que veis aquí, aquí hay una maqueta, ¿no? Que la maqueta ya, veis que ya no se construye una maqueta solo del objeto, sino es una maqueta del objeto con su anclaje. En este caso particular, el anclaje era, como era una guardería, el anclaje era, como veis aquí mismo, ¿no? Pues, que el territorio, que imaginaros una parcela inmensa de 200 por 200 metros, que había que poner varios equipamientos, ¿no? Estos planes urbanísticos bastante malos de algunos pueblos, bueno, de todas partes, imagino que de Cataluña también, imagínate que allí, en la inmensidad de la nada, ¿no? Tienes que poner una guardería que está totalmente colgada, ¿no? No sabes dónde está, ¿no? Y con Manel presentamos primero un proyecto recomendándoles que todos los equipamientos que se pusieran se hicieran con un proyecto de topografía, ¿vale? Para ordenar con la topografía el territorio y en particular solo pudimos construir esta guardería, pero donde este hoyo, ¿no? Este hoyo que se hacía en el terreno, ay, perdón, este hoyo que se hacía en el terreno, ¿no? Y que hacía que esta pieza estara suspendida en este hoyo, más otro hoyo pequeñito que veis aquí, ¿no? El hoyo grande del terreno, el hoyo pequeñito que era el surral, no sé cómo se dice en castellano, ya arenal, que jugaban los niños pequeñitos porque era una guardería de niños de uno a tres años, ¿vale? Que además estaba conectado, ¿no? Conectado con una especie de escaleras y tobogán desde el interior mismo de la pieza, ¿no? Esta pieza, esto se convertía en el anclaje, ¿no? Por un lado, también había esta pasarela, ¿no? Una pasarela que venía y nos permitía, se ve aquí en la planta, entrar, ¿no? En este edificio, se entraba por aquí, por esta esquina, ¿no? Había esta pequeña distribución y luego esto se situaba encima de este hueco, ¿no? Aquí se ve un poco esta foto, ¿no? Que aún no estaba acabada el edificio, ¿no? Pero se ve estos hoyos, ¿no? Donde esta pieza, ¿no? Conseguía crear este punto intermedio entre todo el territorio y la pieza, el objeto en sí, ¿no? O por ejemplo, en este otro proyecto que hicimos en Manresa, que esto es muy bonito porque Manel no habla, pero es igual, hablo por él, Manel descubrió, mientras nos encargaban este proyecto, que fue un concurso y era un edificio muy antiguo, imaginaros, luego vuelvo aquí a las fotos, este edificio que era el ayuntamiento, ¿no? De esta ciudad que es Manresa, ¿no? Imaginaros que tiene esta topografía, ¿vale? Este es el edificio, esta es la topografía del pueblo, aquí acababa, había el río Cardoné que es muy importante para este territorio, unas pequeñas montañitas con algunas ermitas, ¿no? Aquí había la catedral de este pueblo, a lo lejos Montserrat, que es una montaña muy importante para Cataluña, ¿vale? Es esta planta que veis aquí, ¿no? El edificio, ¿no? El casco antiguo que llega, la plaza que está delante, los elementos del paisaje, ¿no? Y cómo había que, era un edificio antiguo que no funcionaba bien interiormente porque se había ido construyendo la escalera interior en varias fases, ¿vale? Y el concurso consistía en hacer una escalera, ¿vale? Que era esta escalera, ¿no? Que nosotros lo único que hacíamos era pensar que continuaba con los recorridos del casco antiguo, ¿no? Y recobraba una cosa que se había perdido en este municipio porque esta fachada estaba cegada hacia el territorio, ¿vale? Y por aquí solo tenía fachada principal a la plaza, ¿no? Y nosotros queríamos recuperar esa relación con el territorio que Manel había descubierto cada vez que había ido al ayuntamiento a reunirse, ves, en las fotos de las personas ilustres, ¿no? Que siempre se fotografiaban con Montserrat al fondo, ¿no? Que es este Montserrat que está aquí o por aquí o por allí, ¿vale? Estas montañas con todos los personajes, ¿no? Y Manel descubría que siempre estaba Montserrat y en cambio, ¿no? Ibas al ayuntamiento y no había ni una ventana que pudieras conectar con ese territorio tan simbólico, tan importante y tan histórico que había hecho esta, bueno, que establecía esta población que era Manresa con ese lugar, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era intentar recuperarlo para que pudieran volverse, ¿no? A relacionar todos los vecinos, no solo el alcalde, los ilustres, tal. Hasta el modo en que incluso las perforaciones que se hacían en esta escalera que se construía aquí detrás, ¿no? Una escalera paisaje, ¿no? Donde podías irte relacionando con el paisaje en cada momento, ¿no? Los agujeros que se hacían tenían que ver con el paisaje, ¿no? Este agujero era para ver Montserrat, este de aquí se veía la catedral, este de aquí se veía la ermita cercana, ¿no? Esta maqueta se hizo para representar estas cosas, ¿no? Un equilibrio tranbalancín, ¿no? Entre esta fachada, ¿no? Que es lo único que hacíamos aquí. Casi podríamos decir que todo el proyecto era un espacio intermedio. Lo que construíamos era justamente el espacio intermedio entre un edificio existente que era el ayuntamiento y su territorio, su comarca, ¿no? Su historia, su pasado, que era lo que había en el otro lado y nosotros solo construíamos el espacio intermedio que al final, además, ¿no? Este espacio intermedio se convertía en el propio paisaje del lugar, ¿no? sin pretensiones de otra cosa, sino como de formar parte del paisaje del municipio, ¿no? O, por ejemplo, ya en la arquitectura de vivienda, ¿no? Otra forma de mezclarse con el paisaje, como esta, ¿no? Donde la propia forma del objeto, esto era una de las primeras viviendas unifamilares que hicimos, esto está muy cerca del pueblo, bueno, de la ciudad de la cual es Manel, que es Igualada, y un personaje, un personaje al cliente porque era un personaje, ¿no? Que nos vino a buscar, aún recuerdo el día que Manel y yo, ¿te acuerdas, Manel? Íbamos de paseo con él porque se había comprado una parcela justo donde está, bueno, justo aquí, a imaginaros, en el otro lado. Esto representa una urbanización con sus calles, sus parcelas y unas parcelas de borde metidas en medio del territorio, o sea, en medio del paisaje sin ninguna otra construcción que se fuera a hacer en el futuro, ¿vale? Un sitio maravilloso, eso sí, con un desnivel brutal y nuestro cliente había preferido incluso una parcela que había en el otro lado aquí que daba a la autopista, o sea, era plana pero daba a la autopista, una autopista que en realidad es una nacional que une Barcelona con Madrid, ¿vale? En vez de esta de aquí y nosotros en este paseíto que hicimos le convencimos de quedarse con esta parcela porque vimos que había una posibilidad muy sencilla pero en este caso era también, vuelve a ser lo mismo, todo el proyecto es un espacio intermedio en realidad, ¿no? Todo el proyecto es un espacio intermedio que relaciona con el territorio, ¿vale? Porque la propia forma todo el objeto en sí, no es ya ni una fachada, ni una sala, ni una terraza, ni una galería, ni nada, es todo el proyecto, ¿no? Colocándose de una determinada manera se piensa para relacionarse con el paisaje, pensar que esto es una casa que lo que se pretende es que la propia cubierta sea un paseo, ¿no? Que te lleve a la entrada la cual luego sigues bajando, ¿no? y construyes este edificio en continuidad con el territorio. Siempre me gusta poner esta foto porque este es el cliente, ¿vale? Que mientras se hacía la obra, que aquí veis la obra, seguramente aquí está Manel detrás de este árbol, ¿vale? Jugaba golf, tiraba bolas, tiraba bolas al territorio, o sea, él mismo ya trabajaba con el territorio, ¿no? Se le hizo al final, bueno, esto no es lo más importante, pero se le hizo como un juego de golf encima de su cubierta, ¿no? Para marcar esta relación que tenía todo este edificio, toda esta construcción, ¿no? Con el territorio. Aquí se ve un poquito esto que os decía de cómo funcionaba la casa, ¿no? Tú venías por aquí arriba, podrías ir, bueno, por el coche entrabas por aquí, por el parking, podías ir por arriba paseando hasta la entrada o con el coche que habías entrado también conectaba, ¿no? para generar esta pieza, ¿no? Que se colocaba de una manera delicada sobre el terreno, ¿no? Y al fondo todo el territorio que se convertía casi en tuyo, ¿no? Solamente por la forma en que te colocabas, ¿no? Con lo cual, aquí también se generaba otro amplaje con el territorio que era la propia forma del edificio, ¿no? O otro edificio, este era de unas oficinas en la cual casi podríamos decir que en este edificio no hay una forma especial, se sigue la forma del emplazamiento, pero lo que se hacía era construir un sistema constructivo que permitiera relacionarse con el paisaje, con el territorio, ¿no? Para no estar aislado del lugar, ¿no? Y en este caso, veis, esto era un polígono industrial, ¿vale? Con unas naves muy convencionales de hormigón prefabricado, un cliente que quería hacer un edificio de oficinas aquí en el extremo porque muchas de estas naves no tenían ni siquiera espacio para oficinas, ¿no? Hubo unas oficinas también lo quería hacer de hormigón prefabricado, lo cual complicaba un poco, ¿no? El tema estructural, no es tan fácil hacer cuatro plantas o cinco de hormigón prefabricado y aquí también estaba el final del polígono, ¿no? Con una zona, ya lo veis, ¿no? Con aguas, ¿no? Con lo cual había una vegetación relacionada con el propio agua, ¿no? Y lo único que se hacía con la planta que se rellenaba completamente y no se pensaba nada en la forma exterior del edificio, aparte de generar un panel, ¿no? prefabricado que en vez de ser un panel liso, pues se convertía en un panel copiado más o menos de esta esquina, de la geometría que daba el propio lugar, ¿no? De manera que, según cómo se colocara el panel, ¿no? Pues tú generabas una relación con el territorio, ¿vale? Y esto podríamos decir que sería como, bueno, pues hay otra forma, ¿no? ¿Hay un espacio intermedio? No. ¿Cuál es el espacio intermedio? Pues es el propio sistema constructivo, el propio sistema constructivo que nos hace de anclaje con el terreno, ¿vale? Al colocar este sistema y genera este paisaje de relación del interior con el exterior, ¿vale? Bueno, en el interior, bueno, veis a lo lejos, ¿no? Una de estas oficinas una vez construida, se había replicado un poco la textura de la zona verde en estos patios interiores que se hacían para que bajara la luz, ¿vale? De una forma sencilla con unos tubos de estos que recogen la luz del sol, unos pequeños tubitos de centímetros que pasaban por aquí dentro, ¿no? Nos hacían la ilusión de que había un gran patio cuando en realidad solo hacíamos llegar la luz solar, ¿vale? Al interior del edificio y al final teníamos lo mismo que veíamos al principio, ¿no? En el dibujo de idea, ¿no? O sea, un lugar que se mostraba abierto con el territorio a través de este panel, ¿no? Panel constructivo que aunque siempre se haga con unos paneles planos, aquí solo se hacía un solo panel que iba cambiando de lugar. Bueno, todo esto nosotros lo explicábamos hoy solo casi para explicar este edificio que es un edificio de vivienda colectiva que hemos hecho quizá en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? De momento hemos construido dos fases de edificio. Bueno, hacíamos un poco toda esta introducción para hablar de esto, ¿no? De para nosotros la importancia que tienen los anclajes a los lugares, ¿no? Cómo lo hemos ido como trabajando a lo largo de los años, ¿no? Que creo que también cuando llegas a este proyecto que, no sé, me gusta, ¿no? Me gusta darle esta visión de lejos porque si no puede tener una lectura muy simple, ¿no? Ah, mira, un edificio con una galería, bueno, ya lo veremos ahora, ¿no? Pero esa galería, esa galería es de una manera, se construye de una manera, genera su propio sistema constructivo, genera su propio paisaje, establece una relación con el espacio interior, etcétera, porque viene heredado de muchos años, yo creo, de trabajar en esa línea intermedia, ¿vale? Este proyecto que es que me veo aquí todo el rato, os veo a vosotros y no veo el resto de la foto, ¿vosotros veis la foto entera o también veis a la gente aquí a la derecha? ¿Veis a la gente a la derecha? Vale, no, ¿sabéis, no? Sí. Nos vemos todos, Rosa, nos vemos todos. Ah, nos vemos todos, o sea, ¿no vemos la foto que hay detrás de las personas? ¿No la veis? No. La foto, la foto yo la veo entera, Rosa. Ah, tú la ves entera, pues debo ser yo que tengo que cambiar de esto. Vale, ya está, perfecto, muy bien. Ya está, es que yo se lo veía hasta un trozo, vale, ahora ya la veo toda. Bueno, esto aquí es una esquina que muestra la primera fase y la segunda fase de construir esta manzana, que es una manzana entera, que está en San Cugat, una zona residencial semiurbana que está cerca de Barcelona, bueno, muy cerca, detrás de la montaña de Codicerola, ¿no? Esta sería una imagen desde el interior, del espacio compartido que hay de momento entre la fase 1, que quedaría a la derecha y la fase 2 que vemos frontalmente, ¿vale? Más o menos antes de empezar, digamos que este es el lugar, imaginaros, mira, aquí podemos ver y todo, este es los ferrocarriles catalanes, que son unos trenes, casi un metro, diríamos, un metro semi enterrado a veces, y descubierto otras, ¿no? que es este de aquí, que ya conectaba Barcelona con el Vallés, ¿no? Este valle que hay detrás del Tibidabo, de esas montañitas que hay al fondo de Barcelona, ¿no? Al otro lado de estas montañitas, este ferrocarril ya se hizo hace muchísimos años, ya se construyó por un visionario que vio que esta zona de aquí, bueno, en ese momento vio que iba a ser una zona de veraneo, que es como empezaron estas zonas, al lado de un monasterio que había con un pequeño núcleo urbano y se ha transformado seguramente, no, seguramente no, seguro, en la ciudad catalana, incluso creo que era la de España que más había crecido en los últimos, no, que no sea capital de provincia, quiero decir que en los últimos, no sé, 20 años, ¿no? O sea, se ha convertido en una parte muy importante de Barcelona, con lo cual esta ferrocarril que hay aquí, ¿no? que ha generado, imaginaros, esta pieza grande de edificio que veis aquí, es una estación de metro que era mirasol, que pensar que este lado tiene una zona suburbana de parceras pequeñitas donde antes la burguesía veraneaba, ¿no? Esto de aquí eran campos hasta hace poco, y digo poco, pues a lo mejor son 20 años que se han cubatizado toda la urbanización de una zona que se llama Can Matas, ¿no? Urbaniza la zona, todas las zonas tienen parque, todas las zonas tienen viviendas unifamiliares, todas las zonas tienen viviendas unifamiliares, todas las zonas tienen colegio, está aquí arriba, tienen los equipamientos que les toca, ¿vale? Y siempre se hacen enganchadas a una parada de metro porque conscientes de que son zonas suburbanas que cuelgan en parte de Barcelona y otros territorios, es muy importante que la movilidad se asegure de una forma que no dependa solo siempre del coche y esta zona de Can Matas se hace pegada a la parada esta de Mirasol que nosotros imaginaros, esta es nuestra manzana que se nos encarga proyectar y simultáneamente, bueno, incluso ya cuando llegamos ya había sucedido a alguien, ¿no? También ve que estas estaciones de zonas suburbanas tienen que coger un poquito más de programa que el meramente de la estación, ¿no? Y van engordando y se hace un proyecto grande donde aquí es un gran nodo comercial, ¿vale? De manera que tú cuando vuelvas del metro puedes pasarte a comprar tu pan o tu compra a la semana del día, puedes ir a una biblioteca que hay, ¿no? Puedes tomarte unas cervecitas o puedes hacer lo que sea necesario, digamos, un gran supermercado, todo, todos los equipamientos para que se convierta esta estación en un gran nodo y atraiga aún más a la gente a esta movilidad pública, ¿vale? Esta es la manzana, imaginaros, ¿no? Que está aquí vacía, ¿vale? En este territorio. Cuando nos pusimos a hacer esto hace muchos años, quizá era el 2008, 2009, en realidad era antes de la crisis o justo cuando empezaba la crisis, me gusta poner estos dibujos porque eran cosas que pensamos al principio como sobre qué íbamos, qué había que construir, ¿no? Cuando ya hay un código técnico que ha aparecido, cuando, bueno, pues cuando han pasado una serie de cosas, luego las retomamos después de la crisis, o sea, ¿qué hay que construir? teníamos un promotor maravilloso que estaba muy interesado en cuestiones sostenibles y en cuestiones de salud, estaba muy preocupado por la salud de las edificaciones, por lo que se daba por llamar la contaminación interior del espacio y no generar y construir con materiales que sean malos para la salud de las personas y bueno, nosotros desde el principio vimos que seguramente lo que queríamos construir eran unos espacios habitables, aquí había dos modelos conceptuales, pero que siempre, siempre, siempre les generábamos un cojín perimetral, ¿vale? Un cojín perimetral que para nosotros era un espacio de este espacio que hacíamos climático, de relación entre el interior y el exterior, etcétera, ¿no? También se combinaba con unas plantas que nos hubiera gustado dejar muy poco definidas, ¿no? Aquí estaban como, imagínate, un gran vacío y solamente concentrado lo que son los servicios, ¿no? Y aquí, incluso los servicios se movían, ¿no? Por estos grandes paquetes, ¿no? Que se convertían en un espacio continuo, ¿no? Que pudiera ser ocupado de diferentes formas, ¿no? Esto estaba así desde el principio, ¿no? Bueno, con lo cual, con lo cual, el planteo inicial ya de este proyecto, estos son los dibujos conceptuales que ha dibujado Manel, ¿no? Sobre estas promociones, ¿no? Con lo cual, esta fase 1, por ejemplo, esto sería la sección de fase 1, ¿no? Ya nace como una pieza, ¿no? Donde hay un cojín, un cojín, ¿vale? Donde, bueno, pues se realizan muchas actividades y aparte, ¿no? Como marca aquí un sol o como marca aquí, bueno, es igual, aquí no lo marca, pero lo podría marcar, ¿no? nos genera como este espacio de relación, que además, ¿no? Además, como en el esquemita en planta, nos gustaba que, en este caso, las, los edificios, ¿no? Abarcaran de lado a lado, ¿no? El espacio, esto representaría la piscina, ¿no? O cosas comunitarias que hace la gente en el espacio comunitario y esto de aquí representaría la calle, ¿no? Con lo cual, eran unas viviendas que se situaban entre la calle y el espacio interior y se relacionaban a través de dos espacios, ¿no? Que ambicionaban ser lo más generosos posibles que permitiera la normatividad, ¿vale? Hace poco, bueno, hace poco, en realidad, siempre hemos tenido, bueno, la curiosidad, ¿no? De entender estos espacios intermedios, ¿no? En este caso, en este caso iba a ser un espacio muy delimitado aquí, sobre todo, que era un espacio galería, ya no es una relación interior-exterior ultramoderna, ¿no? Ultramies, ¿no? Ultra sin límites, sin definir, sin especificar, no, no. Aquí se quería dar esta continuidad a este espacio, o sea, un espacio completamente delimitado, que era esta galería, ¿no? Y pensabas, ostras, ¿de dónde, cómo salen las galerías, ¿no? Y hace poco, hace poco descubrí y luego he visto que hasta, hasta Kuljas lo pone en la expo de la Bienal de Venecia que hace sobre Elements, él mismo, él mismo escribe, bueno, él mismo no, quiero decir, sus redactores, ¿no? en el librito de Elements que habla sobre las fachadas reconoce esta origen de la doble fachada y de las fachadas de vidrio y de las galerías en España, en Galicia, en La Coruña, ¿no? Que es un lugar en Galicia donde se daban varias circunstancias, una que está frente al mar, ¿no? Hay un clima muy húmedo y están al lado, frente al mar y cerca de los constructores de barcos, ¿no? Y entonces, muy hartos, ¿no? De que esa fachada que es estas, estas son las casas clásicas que se sitúan en esta calle que da delante del mar que se llama la Avenida de la Marina, ¿vale? Pues, estaban hartos de que toda esta fachada que daba al mar, ¿no? Siempre estuviera mojada, sea por la humedad que traía el propio viento que venía del mar, por las lluvias, ¿no? Unas fachadas que siempre estaban mojadas y por eso, decían ellos, no podían ni siquiera captar el sol que les ayudaría a pasar los inviernos, ¿no? Porque el sol solo podía concentrarse en secar las fachadas y nunca en calentarlas, ¿no? Porque no daba tiempo, Siempre volvían a estar mojadas otra vez y entonces, aprovechando que habían constructores de barcos cerca y que desde el principio cuando se inventa el vidrio, por decir algo, ¿no? Que además se fabrica cerca de aquí, en una fábrica que había en Segovia que estaba relativamente cerca, bueno, cerca está en el centro de España, pero cerca, es decir, no está en la otra punta o en otro país, sino había una fábrica de vidrio, pues ven que ese sistema constructivo de hacer las cabinas de los barcos, ¿vale? Para los capitanes, etcétera, que se hacen con carpintería o de madera o posteriormente metálica y con vidrio, ¿no? la podían aprovechar para proteger las fachadas como hacen aquí, ¿no? En principio se ponen incluso en fachadas macizas, ¿no? Para calentar las paredes, ¿no? Y para protegerlas, ¿no? Y generar esta especie de calefacción, ¿no? Este efecto climático, ¿no? O sea, de no dejar mojar, generar un cojín, un efecto invernadero, ¿no? Que les ayudará a calentar las casas, ¿no? Y, bueno, pues se extienden, ¿no? Por todo el lugar. Sí que es verdad que una cosa que nace inicialmente como una vocación climática, ¿vale? Pasa enseguida, ¿no? Enseguida a tener un descubrimiento de un espacio alternativo, ¿vale? Como es este de aquí, un espacio interior, ¿no? Que nos servirá para otras cosas que no estaban programadas. Justamente esas otras actividades que no son las esenciales, ¿no? Esas actividades, ¿no? Que casi son como de selección cultural, depende de dónde se esté poniendo estas galerías, ¿no? Que son complementarias, que son libres, espacios que no tienen un uso definido, que pueden servir para todo, ¿no? Y también, ¿no? Una tercera pata de las galerías que es que nos establece una relación entre el interior exterior, como vemos aquí, ¿no? En este caso el frente marítimo, ¿no? Y también, ¿no? Aquí podríamos decir que el interior, ¿no? El exterior pasa al interior, ¿no? A través de estas grandes galerías que se convierten en miradores o en territorios de relación con el exterior, ¿no? De entender relación con el territorio, pero a la vez, ¿no? Las propias galerías construidas de una determinada manera se convierten en unos elementos urbanos, ¿no? Que cambian totalmente el paisaje de esta ciudad que antes era, pues imaginaros, Como esta casita de piedra de aquí y pasa a ser este nuevo paisaje, ¿no? que detrás de este nuevo paisaje y este elemento hay una nueva forma de entender el clima, una nueva forma de construir una nueva tecnología, la aparición del vidrio, etcétera, etcétera. Nosotros conocíamos únicamente casi las galerías de Barcelona, ¿vale? Las galerías de Barcelona que los que habéis estado allí son unas galerías que no están en la fachada principal, normalmente, salvo muy raras excepciones, están en las fachadas interiores, fueron durante mucho tiempo un espacio secundario, nada habitado, o sea, la nueva lectura de estos espacios desde los años en los cuales se han rehabilitado, quizá a partir de los años 70, 80, se han rehabilitado las viviendas del ensanche, se han recuperado como espacios principales y como estos otros usos interesantes, pero en las épocas cuando nacen las galerías eran unos espacios residuales que se utilizaban para tender la ropa, para lavar, para cuestiones que no eran de la fachada principal, por decir algo, y también, aparte de este uso secundario, eran también elementos climáticos, como se ven en estas secciones de aquí, se ve claro que se hacía una doble fachada, esto era la fachada original, la fachada original que es esta de aquí, tenía una terraza y esta terraza se cerraba con unos cerramientos de vidrio y con unas persianas y con unos artilugios que sean unas barritas o sean la propia, veis aquí, un propio hierro que luego servía para tender la ropa o para extender las cuerdas que nos ayudaría a tender la ropa, nos permitía que o en invierno que queríamos que entrara el sol, subíamos las persianas para dejar el sol, que calentara esta habitación y con ello este muro que acumulaba una gran inercia térmica para calentar toda la casa o en verano, si queríamos protegernos del sol, se colgaban, sobre todo separadas un poquito de la fachada para que corriera el aire y el sol nunca diera los vidrios y sin embargo se ventilara y bajara la temperatura. Nosotros en Canmatas, esta es la fase 1, esto sería una sección muy esquemática de la fase 1 y una planta tipo de la fase 1 definitiva, por decir algo, nosotros en la fase 1 ya es un edificio que como veis nace con este colchón perimetral que es esta a veces galería, a veces terraza, depende de la necesidad climática que represente a un lado o al otro, es decir, nace con una función climática, nace también como un espacio sin uso predeterminado que nos ayudará, un espacio flexible o adaptable que nos ayudará a esto, a darle a la vivienda como más programa del esencial y también nace como un espacio de relación con el territorio y como conformador de paisaje. Bueno, como decía antes, las galerías tampoco no salen de la nada, siempre hay como proyectos anteriores y quizá este es un proyecto que habíamos hecho hacía muchos años, que era un concurso, un concurso que habíamos hecho para la administración catalana para hacer unas viviendas en Igualada, justamente, en las cuales, entre otras propuestas, como replantearse lo que es la altura interior de las edificaciones, porque aquí teníamos margen para replantear esa altura interior, porque sobraban como unos cuantos metros y podíamos cambiar un poco la volumetría, que nos permitía como generar unas plantas interiores más altas para aprovecharlas como mejor. Sí que había ya desde el principio establecido como unas dos galerías, una a cada lado, ¿vale? Una era más pública y servía para relacionarse socialmente y la otra era más privada y servía para aislarse en hacer otras actividades como más particulares, más privadas. En este caso, también era un cojín climático, ya lo ponía por aquí, cojín climático, ¿no? Y, incluso, con referencias de proyectos que ya estaban construidos, pero nosotros nos aventurábamos a decir que ya veríamos cómo se construía este cojín porque dependería de los estudios climáticos particulares que lo pudiéramos acabar construyendo, ¿no? Con estas persianitas como Herzog, ¿no? O con estos policarbonatos, ¿no? Como la gatón basal o como fuera necesario, ¿no? O como estos cerramientos metálicos como también tenía Herzog en otros proyectos, ¿no? Y, bueno, lo dejábamos abierto, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Ya las plantas demostraban también cómo esta necesidad de relacionar la vivienda con el exterior a través de unos elementos, ¿no? Que te pueden hacer una función climática y también en este caso recogían unas actividades de sociales, de relación y de distribución y, por el otro lado, ¿no? Unas actividades individuales, etcétera, ¿vale? Si nos fijamos en el espacio como cojín climático, volviendo otra vez a esta sección tan bonita que hace Manel, esto sería la fase 1, ¿vale? en la cual fundamentalmente se coloca, la fase 1 se coloca en una calle inclinada, ¿vale? Y, bueno, tiene esta sección transversal con la galería orientada a oeste, ¿no? Con lo cual podemos captar el sol en invierno pero nos tenemos que proteger muchísimo en verano porque en el clima mediterráneo el oeste es asesino, ¿no? Y nos podría cambiar mucho la vivienda, se podría comportar fatal climáticamente y por el otro lado en esta zona orientada a este que daba al espacio comunitario, ¿no? Se generaban como unas grandes bandejas, ¿no? Que pudieran ser terrazas donde pudiéramos realizar muchas actividades, ¿vale? Y pensar que para poder hacer esto, para poder hacer estas terrazas y que según la normativa no fueran diminutas como estaban proyectadas desde el principio por el plan, ¿no? El plan te dejaba hacer unas terrazas diminutas, ¿no? Para no ser diminutas, ¿no? Pues tuvimos que hacer un plan urbanístico y todo, un plan de mejora urbana, o sea, una propuesta urbanística pidiendo permiso para, sin aumentar la especulación y los metros cuadrados de terrazas, pudiéramos hacer unas terrazas que fueran útiles, que pudieran acoger programas, que fueran, bueno, que generaran actividad, ¿no? en este edificio escalonado, bueno, ya veréis que, bueno, escalonado porque la calle era inclinada, ¿no? Y se generaba este edificio escalonado en la sección longitudinal que enseñamos un poquito aquí, simplemente para ver el giro entre lo que iban a estar galerías en una fachada principal y terrazas en el otro, ¿no? Había este elemento intermedio, ¿no? En los testeros, ¿no? Esta es la fase uno, ¿no? Donde se ve el edificio como baja una planta, también, bueno, se hacía un cambio también de distribuciones, Sobre todo en estas plantas, ¿no? Donde, ¿no? Se relacionaban con el exterior por el testero, se cambiaba la distribución en las plantas que ya veremos luego, ¿no? Como longitudinales en vez de transversales, ¿no? Pero ya veis aquí, ¿no? Cómo se generaba todo este colchón, ¿no? Que aquí giraba, ¿no? Y se transformaba de galería a terraza que ya asoma por aquí, ¿no? Y por detrás, ¿no? Se generaban estas terrazas que a veces también eran cojines y que tenían una dimensión variable, ¿no? Aquí no se aprecia mucho porque es casi una foto alzado, ¿no? Con, se ven poco las deformaciones, pero algo sí que se ven, ¿no? Cómo iba cambiando de tamaño, ¿no? Esta terraza. Y en la fase 2, en la fase 2 que se hizo, se hizo después, se ha hecho, pues quizá aquellas 2015, 2017, 2018, 2018, esta fase 2, que es da a la calle principal donde tenía que haber unos locales comerciales porque da detrás de esa estación, ¿no? A pesar de que ya os digo yo que los locales comerciales aquí no se venden porque hay un centro comercial justo en la estación y, bueno, está un poco mal pensado el uso comercial, pero era obligatorio alinearse a fachada, ¿no? Esta era la ordenación obligatoria, ¿no? Imaginaros, ¿no? Un piso aquí solo dando al espacio interior sin ventilación cruzada, sin sol porque el sur está aquí, tal como marca este dibujito también de Manel, que se ve clarísimo, ¿no? Que el sol, el sol no le iba a dar a esta casa para nada, o sea, no iba a tener sol, no iba a tener relación con la calle y aquí unos simplex y esto, nosotros proponemos, ¿no? Cambiar la sección, ¿no? Reduciendo el tamaño de los locales comerciales, generando un patio que nos asegurara que el sol entrara, ¿no? Y partiendo, ¿no? Quiero decir, esta, esta, si solo nos quedábamos con la planta baja, imaginar, ¿no? Como también queríamos tener galerías para las viviendas superiores, igual que habíamos hecho en el otro edificio, igual que se ve aquí, ¿no? Para captar también toda esta bondad climática que nos trae esta buena orientación de sur, mejor que la de oeste porque no genera, hay que protegerse pero no tanto, ¿vale? Pues para que esto no se perdiera, ¿no? Es decir, decidíamos, ¿no? Hacer, pues el doble de viviendas en planta baja pero que estas fueran dúplex, ¿no? Eran más estrechitas pero tenían dos plantas para que esto de aquí asegurara el sol, ¿no? Asegurara el sol y no nos obligara a poner una galería, ¿no? En estas plantas de primera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con los mismos sistemas constructivos que se había hecho en la fase 1, ¿no? Se construía, aquí es que, bueno, traía estas secciones transversales, ¿no? Mejor dibujadas, ¿no? Que se veía perfectamente, ¿no? Esta era una sección cuando ya se habían acabado los patios porque, bueno, hay un momento en que se acaba el comercial, aquí es donde sí que está, ¿no? Este espacio comercial, este patio que luego genera unas pasarelas para unirse con esta planta y poderlas aprovechar como espacio de terraza, ¿no? Y, por otro lado, también se veía en este edificio que esta profundidad, ¿no? De estas viviendas que iban de lado a lado, ¿no? Si podíamos recoger el sol de sur también aprovechando la cubierta, ¿no? Pues generaría que en estas viviendas de arriba, o sea, no había ni una posibilidad, o sea, no queríamos dejar ni una sola posibilidad de traer el sol dentro de las viviendas, aunque fuera en este tipo de viviendas que están en la cubierta de forma doble, tanto por la galería como por la sección que generaba como esta entrada también de sola a las viviendas de la planta alta, ¿vale? Y una relación con la terraza superior, ¿vale? Estas son imágenes de la fase 2, ¿veis? Aquí las galerías de arriba, aquí hay esta cosa tan bonita que en la obra que llevó Manel vieron tan fantástico utilizar las persianas, luego hablaremos de la construcción del cojín climático este de galería, pero las mismas persianas se utilizaron para separar las terrazas de esto de aquí, igual que las mismas carpinterías de hormigón ligero que se habían hecho para colocar las persianas, se utilizaron como cerramiento de estos pseudo locales comerciales que acabarán siendo, imaginamos, pues parte de, quizás sí que de espacio de trabajo de la gente que vive aquí, que a lo mejor pues tiene una relación con el público, ¿no? Y puede establecer como a través de estos locales esa relación o se queda en un uso privado de los mismos habitantes. Esta es toda esta fachada, ¿vale? Este es este espacio patio, ¿no? Con estas pasarelas que unen, ¿no? Este es también, ¿no? El espacio de la fachada posterior, ¿no? Se va viendo cómo va cambiando las terrazas y cómo se va adaptando las esquinas, ¿no? A diferentes modos de terraza, ¿no? Y viendo al final cómo ha girado ese cojín en la esquina. Bueno, en este, en esta, en este cojín climático, ¿no? Había como dos decisiones geométricas de la sección, ¿no? Una de ellas era la luz, ¿no? O sea, qué traigo de fuera adentro, cómo interactúo con el exterior, en este caso es climático, ¿no? Y una es la luz y la luz esta que vemos aquí, ¿no? Porque sí que esta foto es de una vivienda en la esquina, pero imaginar que hay alguna vivienda en la planta que no llega a la esquina, no tiene luz, pero podríamos decir que tiene la misma claridad que tiene esta porque se consiguió que las galerías, ¿veis? Se construyera el vidrio hasta arriba del todo y se construyó el edificio lo más alto cada planta posible que es un poco más que la altura normativa para conseguir que los rayos de sol llegaran al máximo del interior, llegaran hasta el centro de la vivienda, ¿no? entre 12 y 13 metros de profundidad, ¿no? Es elevar, ¿no? El vidrio hasta arriba del todo para conseguir que en el centro la vivienda esta que va a ser de lado a lado que ya veréis que tiene una pieza que relaciona un extremo con el otro, ¿no? Que es esta sala, cocina, galerías, espacios, ¿no? Como también bastante libres de distribuir, este espacio estuviera muy iluminado, o sea, para traer la luz de dentro a fuera y también climáticamente, ¿vale? Que tanto en invierno, ¿no? Se convirtiera en esta especie de cojín que calienta toda la casa o que en verano, ¿no? Nos protegiera y es al revés, ¿no? El aire frío que me viene del otro lado pudiera llegar hasta aquí porque este sol era impenetrable y reflejaba en nuestras persianas que se colocaban aquí que era más que nada este detalle constructivo, ¿no? Donde, veis aquí, es una sección de la galería, ¿no? Donde estas piezas de hormigón aligerado, ¿no? Que generan la carpintería que sirve para aguantar las persianas, para quitar los puentes térmicos de los cantos de los forjados, ¿no? Esta pieza, esta pieza en sección, ¿no? Que es esta pieza de aquí, esta pieza en planta que son estos montantes, ¿no? Que nos van haciendo de guías de persiana, ¿no? O por lo menos nos ocultan las guías de persiana, ¿no? Que hay detrás, ¿vale? Estos elementos, ¿no? Que nos pone la galería, este es el detalle, ¿no? Que es el detalle que genera ese paisaje que hemos ido viendo. Teníamos, Manel, ¿qué te parece? Intentamos poner un vídeo que Manel ha realizado hace poco y los vecinos explican un poco sus experiencias con el proyecto. También lo podemos poner al final de explicar marcan matas, Manel. ¿Qué pensáis? ¿Que probamos ahora poner el vídeo o lo coloco? Así rompe un poquito el vídeo. Que sí, que así hay un cambio de ritmo. Vale, vale. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. A ver si lo podemos ver, ¿eh? Tengo que seguramente... Tienes que dejarle de compartir, Rosa, y cuando te vas otra vez a compartir, seleccionar la pantalla donde tienes el vídeo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si puedo. aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me he perdido! Chicos, no puedo abrir. Aquí. Ah, por favor. Ah, por favor. No sé cómo se me ha ido la pantalla. Tengo que hacer pantalla completa y no... Por favor, de verdad, ¿eh? Aquí. Deja compartir. Perfecto. Ya está. Complicado. Madre mía. Bueno. ¿Ahora lo veis? ¿No? No. No, ahora hay que volver a compartir. Volver a compartir seleccionando la pantalla. Vale. Es compartir pantalla y es... A ver. A ver si se oye el sonido, ¿vale? Si no, lo dejaremos de poner. ¿Vale? ¿Lo veis ahora? Sí. Vale. Sin sonido. Porque tienes los audífonos. No, porque tienes los audífonos. Tengo que sacar el auricular, ¿no? Vale. Voy a probar. ¿Ahora? Sí. Sí. ¿Ahora lo veis ahora? ¿Ahora lo veis ahora? ¿Ahora lo veis ahora? No se oye demasiado bien, ¿Ahora? No se oye. Graciano, ¿tú oyes algo? No, se oye como interrumpido. Sí. Sí, es una pena, ¿eh? Porque... Pero lo que está bien es que los usuarios tengan más bondades, digamos. Sí, sí. Manel, os lo puede decir. Está muy bien. Manel, lo que puedes hacer, Manel, es como tú te lo sabes un poquito, puedes ir explicando lo que van diciendo, ¿vale? Casi quito el sonido, ¿vale? Y lo vas diciendo, lo vas comentando tú, Manel. Bueno, no, no. Lo que está bien es un poquito que los usuarios... Ah, ¿se oye? Sí, ¿no? Sí. Que los usuarios están explicando, pues, básicamente, esto es de esta galería, ¿no? De cómo esta galería de anclaje que describe Rosa pues les permite que la vivienda pues se comporte térmicamente, ¿no? Muy bien en verano y gracias a que queda protegida y en invierno, pues, subiendo las persianas que se calientan los cristales y hace el efecto invernadero. Yo aquí hago un poco la tontería o la broma de ponerme la mascarita para explicar de que lo que hace este edificio es llevar este espacio intermedio en la fachada y como llevaba esta mascarita en las manos pensé, mira, me sirve para explicar lo que es este edificio en sí o una de las partes importantes de este edificio que es este efecto de este espacio de transición entre el interior y el exterior de la vivienda y que además pues sirve como explica Rosa muy bien de espacio de anclaje y de situar el edificio en el lugar y en el clima donde se sitúa, ¿no? Yo continuaría, Rosa. Yo creo que... Está bien porque hay un esfuerzo que me hace gracia, ¿no? Las caras que ponen ellos por lo menos son tranquilas. No, la verdad es que algunos de estos siempre hay alguno que no está contento, ¿no? Pero la inmensa mayoría de todos los clientes que han ido comprando pisos se sienten... Yo creo que hay ese efecto bonito, ¿no? Que los propietarios se sienten como como que pertenecen a un lugar con un carácter y se sienten contentos de esa identidad que el edificio tiene. Y entonces esto es en concreto de lo contentos que están. Y, claro, eso siempre es como gratificante, ¿no? Cuando acabas el trabajo y ves que la gente que está allí pues está contenta, ¿no? Es verdad que también hay alguno que se queja. Básicamente que estamos llegando a la conclusión de que hemos hecho unos pisos que están muy bien aislados tanto térmicamente como acústicamente y eso ahora estamos descubriendo debido a que en la fase 2 ha habido algún vecino de que dice que oye mucho el ruido interior o que le molesta el ruido interior. El problema básicamente hemos llegado a la conclusión que son tan herméticos al exterior que son muy silenciosos. Precisamente estos que están hablando en este vídeo hablan de que están muy contentos porque no oyen ningún ruido del exterior. Claro, cuando tú aislas mucho del exterior no tienes ninguna contaminación acústica del exterior pues puede ser que tengas el ruido bueno, ¿no? Que el ruido interior del vecino de arriba cuando anda pues lo oyes un poquito más. Pero bueno, esa es la única queja que hemos tenido en fase 2 de un vecino la mayoría están muy contentos. Sí, Rosa, ¿por qué? Sigo, a ver... Otra vez compartir pantalla Sí, sí, Manuel, sí. Soy un poco lenta. Lo veo. Aquí, vamos a ver. Compartir. Yo creo que ya llevas casi una hora. Ya, ya, Manuel, ya. Digo, porque... Vale. Bueno, sí, sí, sí. Iremos igual iremos como explicando más rápido, ¿vale? Entonces, sobre el aspecto este de la galería como espacio sin uso predefinido, espacio de más, espacio flexible y adaptable, ¿no? De decisión cultural como dice en la galería, ¿no? Me hace gracia porque en estos dibujitos de Manel, Manel, seguro que no lo hiciste intencionadamente pero la gente solo está en las galerías y en los cojines, ¿vale? No hay gente en el resto del edificio, ¿no? Es como, como, ¿no? Dibujas estas ediciones, ¿no? Y me encanta que la gente se concentra aquí, ¿no? Es como si todo lo emocionante solo fuera a pasar, ¿no? En estos espacios, ¿no? Más privados o más compartidos y, sin embargo, no iba a pasar nada dentro de la vivienda. Sin embargo, nosotros creemos que también, ¿no? Por esta misma forma de pensar que el espacio tiene que ser flexible, adaptable, que tenemos que tener la posibilidad de que las ciudades cambien y los espacios también puedan cambiar, ¿no? Las actividades de la mentalidad cambien y las actividades puedan cambiar, ¿no? No solo el cojín, ¿no? Sino que toda la planta tiene que respirar un poquito de esta sensación, ¿no? Aquí vemos esta galería, ¿no? Que ya vemos que aquí, pues, hay algunos que han abierto, otros que no. Este espacio de interacción que tienen detrás, ¿no? Para realizar unas actividades, ¿no? Que son esta dimensión de espacio. Ahora nos han dicho que con el COVID se ha convertido para algunos en un sitio de teletrabajo, porque son espacios a más a más del que ya había, ¿vale? Bueno, nosotros, esta cosa de ver cómo tiene que ser o cómo tienen que ser las plantas de las viviendas, pues ya hace muchísimos años, esto lo paso muy rápido, hicimos un ejercicio que se llamaba Esta casa es un jardín, simplemente porque veíamos que los jardines eran más ricos en vocabulario para generar actividades que no la propia vivienda, ¿no? Que se había quedado solo en unas actividades como esenciales, como hemos dicho antes, ¿vale? Y cosas como tomar el sol dentro de casa no se podía hacer, ¿no? Porque nadie, no habíamos pensado en ello, ¿no? O reunirse o relacionarse o otras actividades no se podía hacer, ¿no? Bueno, aquí, como os he dicho, como también hacemos actividad docente, me gustaba explicar un poquito sobre este tema unos avances que han hecho, estos son alumnos de la ETSAP, ¿vale? Que hicieron un curso conmigo porque construyeron un prototipo, que es este que veis aquí, esto está en Hungría, ¿vale? Para una competición internacional que se llama Solar de Candón, donde hay que construir un prototipo de vivienda de futuro hipersostenible, tan sostenible como que los días que dura la competición vienen a medir hasta cuánto estás gastando de agua para adecuarla, de electricidad, para hacer la comida, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ser realmente un prototipo. Este prototipo se diseña, por ejemplo, allí en el Vallés, en la Escuela del Vallés, se construye allí, luego se desmonta, se transporta en camiones y se vuelve a montar aquí para que el jurado vea cómo todo este grupo de estudiantes han montado esta vivienda y en este caso particular compartieron conmigo un curso justamente para pasar de el establecimiento de una idea, que era su idea sobre que no hace falta que hagamos más artefactos como sostenibles con pinta galáctica, sino que lo que toca es ya revisar nuestras formas de hacer las cosas, revisar nuestros hábitos, nuestra manera de habitar, volvemos otra vez a esta palabra, hábito, habitar las cosas que hacemos efectivamente, a ver si cambiamos un poquito y con algunos sistemas constructivos que nos permitan elegir, en vez de hacer unos artefactos galácticos sostenibles solo con tecnología, los hagamos con elementos más interactivos que nosotros podamos trabajar. Ellos mismos son un ejemplo, yo los he tenido de alumnos, empecé a disfrutar con ellos y con mis hijos esta cuestión del nomadismo, son una generación que por lo menos estos salen de casa y ya os digo yo, no saben dónde van a dormir esa noche, o sea, llevan la mochila, llevan un tupper, llevan el portátil, a lo mejor se quedan a trabajar en la escuela, a lo mejor se van a casa de un amigo y no es tan claro, la repetición esa de actividades que antes la casa era algo tan central, para ellos no lo es y bueno, desarrollan este prototipo, no me quiero extender, pero trabajamos sobre un concepto con ellos que era sobre esto, el nomadismo interior le llamábamos, que era si tenemos que hacer una vivienda que lo importante sean los hábitos y qué hago yo con estos hábitos, pues lo más, si tenía que ser sostenible, las cosas tenían que estar deslocalizadas, para que pudiéramos colocarnos a hacer esas funciones, sea dormir, sea lo que sea, en el mejor, en el lugar mejor posible en la hora del día que estuviéramos, casi decíamos tendríamos que hacer una app que cuando llegaras a tu casa te dijera vamos a, tienes que dormir en la estancia esta, que es la que está más fría en este momento, porque este mundo de los sensores nos comunicaría cuál era el lugar óptimo para dormir o para comer o para cocinar o para calentar el agua, con lo cual se construía, la casa estaba construida por este espacio central que veis aquí, con dos cojines también, uno orientado más a sur con esas persianas que habéis visto antes y uno orientado más a norte con otro tipo de cerramiento, con un montón de cerramientos interiores, aquí por un tema económico se había hecho todo con textil, para que se conseguía la verdad bastantes cosas con textil, algunas de ellas eran con cremalleras y en cambio otras eran sin cremalleras y todos los elementos como para lavar los platos o para cocinar o la bañera misma estaban con ruedas para poder disfrutar como de esto en toda la casa. Las paredes laterales, por ejemplo, el comportamiento respecto al agua pues también era siempre optativo, ya solo elegías dónde estaba la pica o dónde te bañabas o dónde te duchabas, sino que tenías una pared de agua, o sea, este edificio tenía dos grandes fachadas que son estas cojines que os he dicho y los laterales de estero, una era la pared de la energía y del reciclaje y la otra era la pared del agua y en esa pared del agua era una pared ancha donde se almacenaba el agua de lluvia, se almacenaba el agua que se utilizaba y se podía reciclar y también había un depósito del agua que venía de la red, de manera que cuando tú ibas a hacer algo podías elegir de qué grifo abrías, pero eras consciente de si estabas cogiendo un agua reciclada, un agua de lluvia o un agua de la canal. Nosotros, por nuestra parte, bueno, en una serie de casas sobre todo que hicimos durante una época que se llamaban Casas Jardín, trabajamos siempre justamente con ese anclaje, volvemos al tema anclaje, con ese anclaje que también no era exactamente una galería, era un espacio indefinido entre el interior y el exterior, una forma, eran sistemas constructivos también y era una forma de colocarse y de relacionar el interior exterior de manera que esas parcelas suburbanas tan terribles que delimitan tan claramente como unos límites, por lo menos todo este territorio estuviera en íntima relación con el interior y con unas plantas por medio de estas plantas donde se generaban unos espacios de relación que casi podríamos decir que aquí el gran espacio interior y exterior es la propia planta que genera unos espacios cerrados que a lo mejor son las habitaciones, que a lo mejor es la cocina, que a lo mejor es otras habitaciones y otros espacios y lo que une todos estos espacios más privados es una planta que en el fondo es jardín y que está dentro, así como luego unas pequeñas porciones de jardín que se relacionan con cada uno de estos espacios cerrados. Aquí una pequeña sección que se veía que además esto era inclinado. Estas son las fotos, Manuel, que hicisteis una vez ya ocupada la casa unos años más tarde, no una vez inaugurada la casa y entrado, no, cuando los clientes ya habían tomado la casa y se habían instalado a sus anchas. Como veis, se veía en la sección, era una planta casi cuadrada, en realidad era casi paralela a los límites de la parcela, o sea, un cuadrado estruido proporcional de la forma de la parcela que se colocaba escalonadamente como se ve en la planta luego y que en la parte más central incluía esta entrada de luz que daba centralidad a este espacio tan relacionado tan relacionado con los exteriores a través de otras estancias como aquí o como estamos viendo o por aquí, por la derecha, por la izquierda, por todos los lados y en este espacio tan central es donde se colocaba esta mesa que se convertía en el centro de la vivienda o una muy parecida pero hecha después en una parcela muy pequeñita de San Cugat tan pequeñita que es la única casa que quedaba libre porque nadie había querido comprar esta parcela amorfa que además estaba al lado de una autopista unos túneles una autopista que luego se convierte en túnel que une con Barcelona los túneles de Valvidrera que lo que hacen es en esta parcela también se hacían unas pequeñas estancias cerradas y un espacio central relacionado con los residuos los residuos que quedaban de jardín integrando también zonas que quedaban por fuera de la parcela que también eran jardín como la franja de separación de los túneles que estaba aquí o unos límites de espacio compartido que estaba por este otro lado aquí además se construía con unos determinados materiales y también se generaba este espacio central se convertía en el espacio jardín o sea curiosamente el espacio más central de la casa se convertía en un espacio jardín en este caso no era como la casa anterior es una casa de dos plantas donde este espacio central no es que tenga una clara huella es que tiene un gran doble espacio y arriba en la segunda planta tiene esta clara huella aquí veis la barandilla de la planta superior que mira toda sobre este espacio central y deja pasar esta luz y esta barandilla que a veces se convierte en algunos programas esta es la casa por fuera que parece muy cerrada en esta planta pero bueno en realidad no lo es o en algunas viviendas colectivas que habíamos hecho también en el pasado como estas viviendas edificios de vivienda colectiva el primero que hicimos para la administración pública ganando un concurso en este pequeño municipio bueno pequeño ciudad que se llama Granollers que es una ciudad que estaría aquí donde está esta línea roja que es una ciudad que estaba en la carretera que unía Barcelona con Francia una carretera muy importante con lo cual esta carretera más el río con ghost más unas vías de tren que también iban norte-sur hacía que la ciudad cogiera una forma muy alargada entre entre el territorio por decir algo y nosotros lo único que hacíamos aquí era viendo el terreno donde había que construir el edificio intentar que cada una de las plantas tuviera esta visión transversal con las montañas que queríamos ejemplificar con esta sección conceptual donde decíamos tenemos que hacer una vivienda que como cuando miro delante no vea nada tengo que mirar transversalmente para ver esta ciudad tan poco ancha y ver las montañas que me rodean en todas las plantas de una determinada manera y por eso se hacían estas plantas que también representaba la mayor superficie posible de planta libre que era esta de aquí que organizara unas funciones que dieran la sensación de que podías ocupar el espacio de diferentes maneras y unas unidades pequeñas que concentraran otro tipo de programas bueno pasaba rápido este era el edificio al final también había un tema de materialidad pero sobre todo lo interesante aquí era que para que tu relación con el exterior fuera única no que tuvieras que ver no que fuera compartida con el vecino del lado lo que hacíamos era se veían las plantas y no lo he dicho como que cada una de las plantas salía por delante o por detrás con unos miradores diferentes tipos de espacios intermedios terrazas miradores galerías etcétera que daban esta diversidad de relaciones con el exterior pero cada uno de los pisos acababa teniendo su propia relación con el territorio con estos entrantes y salientes que daban como calidad a este espacio en canmatas las plantas tal como os hemos dicho antes también quieren reflejar como esta mayor parte de superficie que pueda ser distribuible de muchas formas que elija los ocupantes incluidos no solo los cojines climáticos y las terrazas que tienen la anchura suficiente para acoger bastantes programas sino también casi casi la mitad del espacio interior casi la mitad del espacio interior es libre y genera esta sala de aquí bueno esto sería la entrada en la planta baja esto sería la entrada a una vivienda donde vemos al fondo bueno aquí ya veríamos hacia la izquierda veríamos un pequeño estudio que se para con las habitaciones infantiles la anchura aquí ha permitido poner un armario que será de uso de toda la familia al fondo vemos la sala que es esta sala que pasa de lado a lado que recoge la luz transversal en las esquinas además tenemos también galerías no solo en la sección transversal sino también en las esquinas que recogen como otros posibles programas en la fase 2 estos dúplex además también son transversales de lado a lado desde el patio en el cual entra este sol lo dejamos entrar atravesando este espacio el interior el exterior casi definido por esta pequeña línea la pasarela que arriba relaciona y en las casas de arriba estas que decíamos antes donde dejábamos entrar la luz del sol desde arriba desde estas terrazas ahí a lo lejos vemos la fase 1 estas plantas que giran y también digamos como último tema de Can Matas esta relación que decíamos que la tercera pata de las galerías y de los espacios intermedios cómo establecen una relación con el territorio y a la vez conforman el paisaje nos gustaba esta imagen porque representa un poco eso el interior con el reflejo de ese exterior que casi lo metemos dentro a través de los reflejos de los cristales y el paisaje esto también otro proyecto de vivienda social que habíamos hecho hacía bastantes años también un concurso del Inca Sol que quizá lo más importante de este proyecto este era el panel uno de los paneles del concurso donde ganamos y luego construimos el edificio donde lo único que veíamos es que el terreno el sitio donde había que hacer la vivienda que era esta pequeña parcela roja que veis aquí al lado en un municipio pequeñito en una zona que es la plana de Vic donde hay muchas granjas era el límite del casco era el límite del casco urbano que iba a dar a una zona verde que luego además ya venía todo el territorio como se ve en esta foto esto era oeste con lo cual era un mal sitio para abrir mucho pero es que detrás no teníamos nada teníamos unos bloques pegados y decidíamos hacer un gran esfuerzo para que la planta todos y cada uno de los pequeños pisos que pudieran salir de aquí todos 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 hubiéramos sido capaces de traer ese territorio dentro y convertirlo en esta terraza en esta terraza jardín en el que todos los habitantes y separándose por unos grandes huecos que nos ayudaban a darle una cierta privacidad a este elemento conjunto que sí que estaba unido por esta fachada barandilla generando luego también unas sombras porque esto era oeste necesitábamos bastante profundidad necesitábamos estas barandillas altas para evitar que el sol llegara en verano a los vidrios o sea era una sección también climática pero era una sección también espacial y era una sección de relación con el territorio dando este edificio estos son los hijos de Manel que ahora son mucho más mayores el día que fueron a hacer las fotos tenemos todas estas fotos también lo digo gracias a Manel que siempre insiste en que cuando acabemos una obra vale la pena ir a ver lo que hemos conseguido construir y bueno esto la verdad es que da gusto cuando al final y al paso del tiempo puedes ver estas imágenes en este caso habíamos este espacio exterior que en el concurso medía pues a lo mejor medio metro más pero luego la administración pública se encargó de ajustar un poco para reducir el precio por lo menos lo bajábamos como un jardín como si sales de tu casa y bajas unos peldaños que luego te van a servir de banco para sentarte para aprovechar un poco mejor este espacio que dejas en la terraza te va a servir también haber bajado que la barandilla desde el interior no te va a tapar estas vistas del territorio como hace Jan poniendo la mano como si fuera un capitán de barco viendo a lo lejos tierra y Lía que está aquí sentada todo este espacio bueno y todo el conjunto de diferentes espacios que daba por cómo íbamos dividiendo con agujeros que no solo eran los agujeros una forma de privatizar el espacio sino que era también un tema estratégico porque no querían en el Incasol que es el Instituto es como las viviendas públicas de la Generalitat no querían que hiciéramos espacio exterior para cada piso que fuera superior al 10% de la superficie interior porque ellos no estaban dispuestos a pagar terrazas de más del 10% de la superficie exterior porque lo tenían en sus leyes y por eso también se generaban los agujeros que nosotros a la vez aprovechábamos para generar privacidad y a la vez generábamos también para generar esas sombras variadas que se veían en los alzados otro proyecto también de relación con el territorio una pequeñita casa hecha aquí también en Canmatas en esta urbanización donde hemos hecho el edificio plurifamiliar solo enseño estas dos fotos la casa se basaba en generar toda una pasarela en rampa que daba la vuelta a la casa y generaba esta relación con el territorio esto era el punto más bajo que es en la entrada del edificio empiezo la pasarela por detrás voy subiendo todas las habitaciones que dan al exterior dan a esta pasarela que a la vez es terraza y a la vez es pasarela que sube hasta este pequeño elemento que se corona en la parte alta de la casa que es aquí y que veis la relación que tiene con el territorio del Vallés o por ejemplo ya como último la casa Rosic que es una casa que también de esta serie de casas jardín donde la parcela también era suburbana rectangular y en ese interés por que la casa y el jardín sea una misma cosa digamos que aquí el espacio intermedio es la estructura en realidad o sea ya no es ni la fachada ni es un cojín ni el espacio interior es fundamentalmente la estructura que se construye una estructura que es esta de aquí que es una estructura de pérgola una estructura de pérgola metálica donde pensamos que la vegetación va a enredarse y va a generar como un pequeño bosque donde una serie de placas de cubierta que se van alternando arriba y abajo y unos cerramientos que se van colocando por debajo de estas placas generan como este espacio que también esta es una imagen posterior de como esta pérgola ya casi ha desaparecido en medio de esta vegetación en el caso de Canmatas esto que decimos de la relación con el territorio y de la formación de una serie de elementos urbanos que al final convierten en un paisaje de las ciudades bueno vemos aquí estos alzados donde ya se empiezan a ver este elemento que antes no hemos acabado bueno si hemos explicado un poco constructivamente los elementos verticales las carpinterías de hormigón aligerado para aguantar las persianas estas persianas que así como la carpintería es de madera porque quería construir un edificio con materiales más naturales las persianas exteriores también tenían que ser de madera pero en el clima mediterráneo se vio que hacer unas persianas de madera en primera línea una cosa es la carpintería la otra las persianas en el clima mediterráneo es imposible porque el sol se come cualquier protección de la madera la madera se deshidrata y hay que hacer un mantenimiento exhaustivo y por eso al final estas persianas se pusieron de aluminio pero se quiso conservar un poquito con estos diferentes tonos el desgaste que hubiera tenido la madera en el caso de que se hubiera necesitado la madera estas son estas galerías y para nosotros este elemento que se acaba de colocar en San Cugat generando este paisaje de la galería con estas celosía creemos que esta persiana con el tiempo la hemos podido poner en San Cugat porque San Cugat es una zona bastante residencial donde no hay tantos coches en las calles donde se puede establecer una relación del interior al exterior y donde este elemento persiana que es interactivo y que como veis a veces está abierto y cerrado dependerá de cada individuo y podrá expresar como su identidad cultural a través de subir bajar la persiana estar más abierto o más cerrado a la vida pública para rematar solo para cerrar un poquito el tema sobre este tema de los elementos urbanos que es un tema que bueno no es un tema que no puedo decir nos preocupa en este sentido pero sí que me preocupa cada día ver que hay pocos esfuerzos para ver cómo los no sé cómo decirlo el mundo tiene transformaciones intelectuales o sea hay transformaciones de manera de pensar hay mucha arquitectura entre comillas sostenible pero formalmente no se recoge y quizá 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 alguna gente te pueda llamar formalista por pensar que quieras que cambien las cosas que cambien las cosas de visión que cambien que aparezcan los nuevos elementos urbanos pero creo que eso genera emoción porque te hace entender que las cosas están cambiando en Barcelona por ejemplo hace unos años hicimos un estudio también en un en un máster que hacíamos sobre cómo era posible que en el ensanche de Barcelona los balcones esto era un estudio sobre nueve manzanas del ensanche este ejercicio lo empezamos a hacer con Zayda después de vuestro máster el máster se traspasó a una asignatura de sostenibilidad pero Zayda seguía haciendo una supervisión del máster pero una asignatura como sostenible y se hacía como un trabajo sobre nueve manzanas del ensanche tres por tres generando un ejercicio estos alumnos hicieron un análisis de todos los balcones que había en esas nueve manzanas 244 elementos salientes y imagínate están al lado de la sala de familia y su análisis fue que estaban vacíos el 52% vacíos quiere decir que no había ni personas ni nada nada solo con vegetación el 21% solo con almacenamiento general un 20% y con almacenamiento del aire acondicionado el 7% es decir casi no había nadie en los balcones no sé si tenían por aquí dos sí dos o sea dos balcones ocupados de 254 un 0,78% de personas de balcones estaban ocupados por alguna persona esto dices es un fracaso de los balcones ya lo sabemos hace tiempo vas por las ciudades y no siempre estos elementos intermedios de relación con el exterior tal yo siempre había tenido la teoría que esto era por culpa de de que los balcones ya estaban mal diseñados y que los edificios se seguían haciendo mal se siguen haciendo diseñando los elementos urbanos sin sin pensar en la dimensión en los materiales con el esfuerzo esto que hemos hecho en Camata sobre todo de darle de darle dimensión a estos espacios y para que puedan tener como todas las prestaciones climáticas y de espacios pero no en realidad en realidad Jesús Román que era el que hacía este trabajo que era un arquitecto sevillano descubrió que bueno descubrió su hipótesis era que en realidad el problema son las calles el problema es el espacio público o sea los edificios y el espacio público esta cosa que hablamos nosotros de los espacios intermedios entre el interior y el exterior siempre guardaron relación y los balcones se construyeron y se pensaron en una época como esta que no había coches en las calles había gente paseando y muchas otras cosas de manera que la gente salía a los balcones porque tenía ganas de bueno de generar esta relación con el exterior que era un exterior agradable un exterior en el que tenías ganas de relacionarte más tarde el Ayuntamiento de Barcelona esto representa ser no crítico de este espacio que es un espacio precioso que está en Paseo de San Juan pero representa una época en que se ha confiado mucho en que el diseño del espacio público mejore la relación de los edificios con el exterior pero sigue siendo que no porque esta foto a pesar de que está hecha justamente cuando no hay ningún coche es absolutamente mentira porque estas calles están llenas de coches el espacio exterior se usa pero los balcones siguen sin estar ocupados porque sigue siendo un espacio de los coches y simplemente como para adelantar algo muy polémico que está sucediendo en Barcelona en los últimos años que es esta transformación del espacio del espacio público sobre todo que empezó por ejemplo digamos por los chaflanes del ensanche que ya no hemos traído porque es en las esquinas que había en nuestro ensanche tiene unos chaflanes que proyectó Cerda para que pudieran girar bien los coches pero al final en algunas calles de Barcelona estos chaflanes inclinaditos han construido unas plazas triangulares de las calles inmensas donde suceden muchas cosas han pasado de estar utilizadas para girar los coches estar utilizadas para las camionetas de descarga y ahora algunas ya se han ocupado por espacios públicos ampliando las ceras para que sucedan cosas después se ha hecho con las supermanzanas esta teoría de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona sobre que en el futuro Barcelona tendremos que saber pasar de este modelo donde en todas las calles pasan coches peatones y transporte público a este modelo donde solo una de cada tres calles del ensanche recogerá coches camiones y las otras intermedias recogerán solamente pues los pequeños coches que vayan a sus parkings o sea muy limitado las bicis y quizá algún transporte público y el resto será espacio para los vecinos como ya ha sucedido en algunas manzanas en las cuales se ha empezado a probar porque no se ha querido hacer la inversión de hacerlo definitivamente y se ha convertido en esta especie de cosa que se llama ahora urbanismo táctico que es un urbanismo donde con unos botes de pintura y unas vallas delimitamos un espacio del otro sin hacer un coste de urbanización esto representa los pavimentos de las ceras del ensanche dibujados en tamaño gigante para marcar que es un espacio de la gente aquí hay una gente haciendo yoga estos son diferentes intervenciones en Barcelona de estos ensayos sobre las supermanzanas donde han aparecido nuevos espacios donde se desarrollarán otras actividades de la gente y la pregunta es si las ciudades cambian los edificios no tendrían que cambiar también y generar justamente en esa especie de espacios intermedios fachadas o sistemas constructivos o estructuras o todo el proyecto una atención a como la gente va viviendo en la ciudad de transformas bueno hasta aquí era como un poquito lo que os queríamos explicar hoy y ya está ya hemos acabado bueno Rosa muchísimas gracias por vuestra aportación ha sido muy interesante aquí tengo como cinco o seis páginas de apuntes yo digo para no quitar ya más tiempo creo que es esta reflexión es muy interesante de esos espacios de esos espacios intermedios de esos filtros y analizarlos a través de de vuestra práctica de vuestra de vuestros proyectos tanto en las casas estas unifamiliares cuanto luego llevar esos conceptos a los edificios de vivienda colectiva es muy interesante esta esta reflexión sobre que las ciudades cambian cambian la sociedad etcétera y muchas veces seguimos construyendo como con los mismos principios cuando a lo mejor esos espacios intermedios que habéis que habéis presentado son como esos dispositivos estos elementos que realmente deberían como buscar este nuevo diálogo esta nueva relación con lo que es la urbanidad la urbanidad contemporánea yo ahora dejaría la palabra aquí a los estudiantes si quieren aprovechar de la magnífica presencia de Manuel y de Rosa por si quieren hacer alguna alguna pregunta no Carlos por favor hola que tal buenas noches creo que ya por allá digo felicidades por lo que presentan de verdad increíble el entendimiento de los anclajes con todo lo que expone y me llamó mucho la atención cómo definen el habitar porque yo no sé si nunca lo había pensado pero es una casi es una hilación con la palabra hábito de la repetición de lo que se hace consecuentemente y y esta este entendimiento que tendríamos a lo mejor antes de todo lo del COVID y la pandemia quizá el hecho del trabajo productivo no lo teníamos en esos hábitos que se realizaban dentro de la vivienda entonces creo que es uno de los aspectos que más van a servir de reflexión a la postre de esto ¿no? No, no Carlos totalmente de acuerdo ¿no? es decir las viviendas por supuesto bueno pues se tendrán que adaptar a esta nueva situación que estamos viviendo es verdad que todos hemos visto estos vídeos divertidos ¿no? de que estás trabajando en casa se te tira encima un niño pequeño luego no se queda o sea seguro ¿no? Rosa en algún momento lo ha explicado ¿no? de estos pisos que hemos hecho con estas galerías que funcionan muy bien a nivel térmico se han convertido realmente en unos espacios durante estos meses de teletrabajo ¿no? es verdad que ahora te acercas a estos pisos y la gente ves que está trabajando ¿no? Seguro ¿no? Seguro que la vivienda tiene que adaptarse ¿no? y estos espacios que Rosa explicaba sobre los cuales a mí también me ha gustado mucho la charla porque la ha montado Rosa ella misma se ha montado su argumento y ha estado trabajando unos días y me decía tengo una cosa muy buena muy buena ya verás y es verdad o sea al final sí que es verdad que hay un trabajo de muchos años y sobre este espacio de transición tanto desde como se ocupa a nivel de de alguna actividad del hábito de la vivienda ¿no? como también creo son unos espacios que yo en alguna otra charla los he explicado y Rosa no ha asistido a esa charla y tampoco he tenido la oportunidad de explicárselo porque con la urgencia del día a día pero yo también los explico desde el movimiento yo creo que también son espacios de actividad seguro y como dices Carlos seguramente pueden ser espacios para trabajar pero también tiene una relación muy importante como tú te mueves en ese espacio como tú te desplazas dentro de la vivienda sobre todo las viviendas pequeñitas viviendas muy familiares y estos espacios sirven tanto para pues para ejercer ese anclaje como también como para organizar yo creo la actividad y el día a día que tú en esas viviendas eso es verdad por eso digo que desde el principio de tu comentario se asegura que las viviendas necesitan esta revisión y el COVID es una oportunidad de hecho estos proyectos de estas galerías los hemos presentado últimamente en varios premios de estos de arquitectura y tal y los aprovechamos para presentarlos como seguramente fase 2 que os he explicado muy bien es un proyecto que precisamente de esos espacios es muy rico en el sentido de que hay terrazas hay balcones hay galerías hay jardines hay terrazas semicubiertas y entonces esto se ha generado un montón de espacios yo creo ricos de 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 transición que muchos de ellos se presentan como espacios digamos post-COVID o COVID en el sentido de unos espacios que son toca el sol estás expuesto al exterior pero también estás protegido y son confortables y además pues el promotor mismo los he explicado como espacios que respiran siempre los he explicado así o sea que después del COVID aún con más sentido son los espacios que se se razonan y se explica muy bien como espacios de COVID ¿Quién más? Patricia Hola buenas tardes este se me hizo nunca había oído yo el término anclaje y me ayuda a mí mucho este como para entender lo que yo antes entendía como un concepto este el anclaje me suena más a que ya te lo da la necesidad ya te lo da el lugar entonces ya no tienes para dónde moverte ¿no? como que ya está dado pues a lo mejor el chiste ya sería descubrirlo ¿verdad? pero pero ahí está entonces este a mí me ayuda a a concentrarme a a eso que yo tenía como un concepto que habría casi casi que cachar con una red pues ahí está y hay que encontrarlo ¿no? me gustó el término y gracias no lo había oído lo agradezco explica Manel que sale de unas conversaciones y luego de un curso que está haciendo Manel este año explica explica que es muy interesante bueno a ver lo que sí que como seguramente le pasa a Graciano y a Álvaro ¿no? cuando haces o montas un curso al final es muy bueno poder hablar ¿no? y un día hablando con Rosa de un comentario que hizo y tal sale la idea del anclaje y yo estoy totalmente de acuerdo o sea es increíble la palabra anclaje el concepto anclaje lo clarificador que es ¿no? es con Rosa precisamente pensando como montábamos un curso hablando sobre las ideas del anclaje ahora mismo estamos haciendo un curso que es muy bonito y la verdad es que está siendo de momento ¿no? pues muy muy o sea ves que los los estudiantes lo entienden muy bien hemos trabajado sobre lo llamamos la americanos ya les va bien entenderlo que son estudiantes americanos de Virginia no 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 norteamericanos la idea del contexto ¿no? más bien es la idea del coche ¿no? lo que genera la arquitectura no tanto el lugar en sí ¿no? y bueno proponíamos que había anclajes digamos programáticos anclajes de paisaje anclajes urbanos también hay anclajes materiales bueno y entonces el ejercicio se desarrolla sobre un tema muy interesante y es el edificio de Gaudí de la Sagrada Familia de Barcelona ¿no? que es un edificio curiosísimo ¿no? porque es un edificio que lleva 150 años en construcción un edificio que es como la imagen pues para mucha gente casi para todo el mundo de lo que es Barcelona curiosamente es un edificio que a los barceloneses no les gusta o sea que hay como una especie de reacción curiosa entre el interés que despierta a nivel turístico y en cambio la poca interés que genera a nivel local y además lo que es curioso es que es un edificio que no tiene anclaje es un edificio que aparece de repente en medio de la ciudad que Gaudí había proyectado un plano muy bonito de emplazamiento que no se llegó a construir nunca y ni se construirá y el ejercicio de este taller consiste precisamente en proyectar el anclaje a un edificio que existe un edificio con mucha historia y mucha polémica y la verdad es que el concepto anclaje está funcionando muy bien después he descubierto yo que Stephen Hall tiene un libro se llama Anchors Anchors ya habla de esto y habla sobre esta idea bueno diferente pero él ya digamos avanzaba esta idea de anclaje y yo que estoy convencido de que cuando Rosa empezó a hablar de la idea de anclaje ni lo sabía que existía esta idea de Stephen Hall hay una publicación de Stephen Hall que estuvió buscando un poco sobre ese concepto y me apareció este libro se encuentra es un pdf se encuentra yo encontraba interesante también Manel no ya por el concepto que lo es sino porque veía que es una palabra que nosotros siempre hemos estado trabajando con ella sin saberla porque ya un tema de un concepto sino que toda la arquitectura que hemos hecho tiene detrás esta cosa que no le podíamos llamar y que ahora el concepto de anclaje la verdad cuando porque sobrepasa que sea un espacio ¿no sabes Manel? como en la Casa Rosita que es una estructura o en Rubí que es un sistema constructivo de una fachada o podríamos decir en Canmatas que es simplemente una persiana es decir a veces es un espacio pero a veces es otras cosas y más culturales como una relación con un territorio o más formales o más climáticas y esto es esta es la riqueza de la palabra creo y que en nuestro caso creo que la podemos emplear porque la hemos hecho o sea porque hemos trabajado con ella sin saber que trabajábamos con esta palabra es como si hubiéramos encontrado una palabra que nos ayuda a explicar muy bien muchos trabajos que hemos hecho ¿sabes? Daniela ¿querías decir algo? Bueno me parece también muy interesante el estudio de los balcones que se hizo no nada más es abrir el espacio en la ciudad sino en realidad tener un entendimiento de qué capa se necesita superponer como espacio de transición ¿alguien más? Bueno yo quisiera hacer un comentario digo una cosa que me parece muy interesante digo escucharlos ahora me regresa nueve años antes y los veo como se ríen y la buena vibra que siempre tienen y es como estar en el aula cuando estábamos se ve que que se la pasan bien siempre que son un muy buen equipo que se complementan y se refleja también en su arquitectura es una arquitectura que entiendo como muy poco rígida no sé si aquí alguien se identifique pero cuando veo sus proyectos veo como estas inquietudes estos movimientos de nosotros por lo menos aquí en México en la mayoría siempre son líneas rectas ¿no? nos cuesta mucho el tema del quiebre del pliegue y en sus proyectos siempre se manifiesta en algún momento en algunos más o en otros menos pero yo lo lo entiendo como como esta libertad ¿no? esta libertad que se que se entiende desde cómo hablan ustedes cómo son ¿no? y me queda esa duda cuando diseñamos nosotros con las líneas rectas creo que es mucho más fácil los límites son más claros ¿no? y cuando queremos hacer cosas quebradas o algo me pregunto en dónde uno se detiene ¿no? porque el lenguaje se vuelve mucho más abierto mucho más indefinido y ustedes siempre han sido así ¿no? y en España creo que que se manifiesta en la práctica de muchos arquitectos ¿no? a lo mejor hasta en Europa pero aquí en América es realmente es muy poco común yo bueno muchas gracias Álvaro por el comentario bueno yo creo que precisamente el trabajo ¿no? nuestro y de muchos otros arquitectos y respondiendo a nuestro caso en concreto pues yo creo que funciona pues mira aprovechando un poquito la palabra ¿no? después de encontrar el anclaje del proyecto yo creo que una vez encontramos un anclaje en el proyecto jugamos con el proyecto nos gusta jugar ¿no? pero con la seguridad de que tenemos esa regla ese anclaje intentamos pues ponerlo ¿no? en juego y pero con bueno con esa con esa rigor de de intentar explicar o ver cómo el proyecto se relaciona y se y se agarra a ese anclaje ¿no? sin ese anclaje es imposible sin ese anclaje yo creo que aún es más difícil el trabajo ¿no? pero una vez yo creo que una vez lo tienes también se trata un poco de de como decía nuestro maestro Enric Miralles que le preguntaba ¿qué haces? yo juego yo juego ¿no? y en ese placer del juego también ¿no? pues aparecen pues aparecen a veces bueno pues cosas que están bien o que ¿no? por lo menos si estás allí como disfrutándolo de no disfrutar ¿no? también es verdad que es un lujo poder trabajar con Rosa ¿no? o sea no, no Manil es un maestro del tema Manil es un maestro yo el proyecto perdón ya sé que he hablado mucho pero esto es solo una frasecita el proyecto es estos proyectos que veis tienen a veces como pasan de manos no es que estemos todo el rato juntos hablando en una mesa ¿eh? para nada para nada pasa pocas veces también es una pena pero pasa pocas veces pero a veces uno ha llegado a un punto ¿no? yo por ejemplo la primera fase de Canmatas ¿no? dibujé una parte al principio ¿no? y se la entregué a Manil completamente empaquetada como diría Álvaro estilo mexicano estilo no había información ¿no? entonces Manil viene y hace tres gestos tres esporjados que se mueven tres no son trescientos son tres pero están tan bien puestos tan bien puestos que el proyecto se entienda muchísimo más ¿entiendes? porque si no te puedes confundir también que el proyecto es una composición ¿no? es una composición geométrica es una composición y para mí la deformación tiene muchas lecturas ¿no? esta que dice Manil de jugar luego tiene la lectura de vivimos en un mundo que ya se construye de otra forma en la cual construir piezas o por ejemplo que con piezas que son iguales generemos paisajes diferentes me parece más interesante que con piezas que son iguales construyamos cosas iguales ¿no? o sea por ejemplo una imagen que siempre me ha encantado de Barcelona es la estación de Francia ¿no? ¿por qué? pues porque coge una estructura de estación de tren ¿no? de arcos ¿no? y la gira ¿no? y hace curvas con una estructura de crujías ¿no? entonces dices hombre pues claro si tengo crujías ¿por qué no voy a girar? ¿no? o sea ¿por qué no voy a girar? porque puedo ¿no? porque yo tengo la misma pieza la pongo la pongo la pongo y luego relleno y voy girando ¿no? o sea ¿por qué no van a girar si los trenes giran? es un poco así y la otra cosa que también me gusta de esta geometría es que parece que admite la imperfección ¿vale? es como es como si el mundo estuvieras diciendo que en el mundo estás admitiendo que la imperfección forma parte del mundo ¿no? y esto me parece muy interesante porque las cosas demasiado perfectas a mí me ponen nerviosa ¿no? no me parecen contemporáneas me parece como que son manifiestos manifiestos fascistas en el fondo ¿no? donde hay un orden superior ¿no? que alguien ha dicho que es el mejor ¿no? y que hay que seguir ese orden ¿no? en cambio la geometría a veces tiene también esa lectura un poco filosófica de imperfección incluida dentro de la perfección ¿no? y está bien ¿no? porque es como no creer que haya ninguna estructura ordenada que sea que sea tan perfecta como para ayudar al humano a vivir en el mundo ¿no? no hace falta o sea no me lo creo esto no me lo creo no me lo creo me parece un error me parece que la imperfección forma parte ¿no? y entonces la geometría también tiene esa esa lectura pero bueno Manel es un maestro de la de la de la de la de la es un maestro es un maestro de hacer tonterías de hacer tonterías no no son tonterías digo después de de escucharos realmente que ha sido un gusto me gustaría saber si cuando vais a dar el próximo curso de proyecto porque me quiero apuntar yo o sea porque realmente me quiero apuntar sí porque porque realmente yo bueno con Álvaro empezamos a trabajar en la maestría juntos de hecho desde el primer proyecto el primer proyecto fue con Carlos Ferateri fue fatal ¿no? mientras que en el taller luego del proyecto vertical por así decirlo nos fue bien pero realmente las revisiones con ustedes eran muy muy interesantes ¿no? hasta producir esta sección de 7 metros o no sé cuántos metros eran con todos los detalles ¿no? entonces realmente era como esta visión que empezaba ¿no? a partir de la ciudad ¿no? del conjunto etcétera hasta llegar al detalle de cómo era la traba y la viga ¿no? por lo tanto si realmente ha sido muy denso digo muy interesante y creo que estos temas nosotros los estamos tratando ¿no? aquí en el en el en el diplomado recuerdo tu proyecto ¿eh? tu proyecto era un 10 un 10 el proyecto ¿eh? y era un proyecto donde al final todo el teletrabajo ya estaba incluido la manzana o sea generaban una sección ¿no? muy inteligente donde las zonas de trabajo se colocaban en el exterior con las calles ¿no? y las viviendas se colocaban en el interior ¿no? relacionadas con el espacio común no sé si os acordáis y luego había las fachadas con el me acuerdo las peleas Graciano tan divertido ese año fue tan divertido bueno eran las peleas que luego Rosa y Manel solucionaban digamos callando algunos miembros del grupo así como decir a ver estás diciendo estupideces para allá ¿no? de decir lo que estás diciendo era interesantísimo interesantísimo gracias no, no fue muy bueno aquí han llegado dos colegas que luego en el en el diplomado van a dar unas revisiones que son desde Chile el arquitecto Renato Blaskovich y desde Perú el arquitecto Jane Ergap y el Fuentes Mera que se quisieron conectar como para saludar hola 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 a todos hola 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 Manel madre mía madre mía mira llegamos llegamos a la mitad pero es una dinastía el máster es una dinastía no felicitarlo llegamos llegamos a la mitad pero bueno personalmente con ver no habíamos visto horas que han hecho últimamente y la verdad está muy interesante lo felicitamos superinteresante decíamos que también nos apuntamos si hay un curso también nos apuntamos el proyecto hola Rosa hola Manel hola 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 Janeer que tal amigos como están muy buenas tardes desde Lima Perú que tal Rosa Manel que gusto volver a verlos igualmente genial Renato un saludo hermano hola hola realmente es un gusto se deberían hacer más de estas reuniones si cada quien con su cervecita y todo y nos ponemos aquí a platicar estaría buena la idea oh está muy bueno aquí saco mi chela espérate me acabo de comer un ceviche pero ya no te juro estás tomando bueno a ver nos quiero informar que estamos en directo entonces algunas cosas no se pueden decir entonces antes terminamos el directo luego que se quiere quedar para con cerveza señor que sea se queda ¿va bien? muy buena presentación Rosa la verdad que tus proyectos siempre son un gusto y un placer enorme verlos se aprende un montón y eso lo del balcón créeme que me ha dejado pensando enormemente creo que merece una una análisis y una visión muy propia del lugar esto del balcón en serio ese estudio del balcón Rosa nos ha traumado un poco a todos o sea piensa que o sea no no os lo os lo confío porque hice este ejercicio 300.000 años ¿vale? y yo estaba empeñada que era un problema de diseño pero este estudiante maravilloso sevillano vio que en realidad no es verdad era por el espacio exterior y entonces te das cuenta que los edificios no pueden ser nunca genéricos nunca serán genéricos nunca serán genéricos como o sea o encontramos la forma de que se relacionen con el lugar pero que a la vez también sean adaptables ¿no? que sean flexibles que sean resilientes con el cambio de las ciudades ¿vale? como lo del COVID como tantas otras cosas ¿vale? este es un tema y el otro que no os lo he dicho digamos pero que también me parece que va a cambiar seguro aunque este no estoy tan segura de que me guste perdona pero es como como la identidad personal ¿no? la identidad personal de los usuarios que últimamente nos hemos dado cuenta de que de que hay muchas estructuras de ciudades modernas por ejemplo aquí en Barcelona ¿vale? hay una zona de compras que se llama la Roca del Vallés ¿vale? que es como una especie de centro comercial que es un pueblecillo ¿vale? que está construido con naves industriales baratas ¿vale? pero forradas por fuera como si fueran casas mediterráneas ¿sabes? típicas pero en realidad son naves industriales ¿vale? y luego vas por ejemplo aquí en San Adrián y con la misma estructura de naves industriales ¿vale? son unas fábricas donde asiáticos ¿no? construyen cosas para vender aquí o tienen los almacenes de los contenedores de productos asiáticos ¿vale? que vienen ¿no? entonces dices esa estructura de naves esa estructura de naves ¿cómo puede ser que cuando es comercial ¿no? está llena de carteles y de decoración exterior ¿no? cuando son fábricas también está llena de carteles y de decoración exterior ¿no? y en cambio la vivienda la decidimos los arquitectos la decidimos los arquitectos ¿no? ningún usuario nadie pone ningún cartel ¿no? nadie pone ningún signo ¿no? y esto 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 va a cambiar seguro seguro que va a cambiar de una manera u otra va a cambiar pero bueno nada eso es otro tema eso es otro tema ¿vale? bueno bueno Gracias.